Cocheco, la Santísima, presentan Desde los tiempos más remontos Lo desconocido siempre nos ha inquietado La regla 5.9 FM presenta en vivo Quizá no descubramos todos los enigmas Pero trataremos ¡Cuidado! Ya está aquí Santiago Segovia en vivo Existe por el rumbo de maravillas Un hombre que hace cosas inimaginables Con un simple pañuelo Vida eterna Historias de muerto A ver hazmele al muñequito Te doy esta moneda Aquel noble personaje Ante la tentación de recibir monedas por su gracia Quita el pañuelo que envuelve su cabeza Y forma la figura de un muñeco Que comienza a moverse Aparentemente Por sí solo ¡Órale! Mira como baila el muñequito ¿Cómo le haces para que se mueva? Mi amigo el muerto Te ayuda a moverlo ¡Ah! Te ayuda el muerto ¡Ah! Por mentirosos no te voy a dar nada ¡Dame mi moneda! ¡Tú me dijiste que me ibas a dar una moneda! ¡Tú ibas a dar una moneda! ¡Tú dame mi moneda! Después de haber humillado a Juanito Ese mismo día por la noche Don Julio se encontraba solo Dispuesto a dormir ¡Dame mi moneda! ¿Qué quieres? Cuando de la nada Salió el muñeco de Juanito Este Comenzó a moverse Y a acercarse a él ¡Dame mi moneda! ¡Ah! Llévate de aquí a tu muñeco ¡Dame mi moneda! Juanito ¿Eres tú? Juanito Yo lo soy Juanito ¡Ah! ¡Juanito! ¡Llévate tu mono! ¡Ten tu dinero! ¡Juanito! Don Pacho Se quedó lleno de horror Al ver que realmente un espíritu movía con sus manos Aquel muñeco ¡Ayúdame! ¡Juanito! ¡Ah! A la mañana siguiente Se encontró a Don Julián Tirado en el piso Muerto de miedo Y junto a él Unas monedas relucientes Regadas por todo el piso Hay un señor Hay un señor en Jesús María Siempre está con un pañuelo amarrado en su cabeza Un paliacate a los rojos Entonces agarra y lo pone en el suelo ahí tirado Y nada más se le queda bien Y de repente El único pieza para Se lleva en la zona Viviendo El día de muerto Yo no soy Juanito En un momento Regresamos En un momento Los tacos de Checo Su lugar tradicional Para saborear un buen taco Ven y disfruta nuestros deliciosos tacos De trompo De arrachera Gringas Piratas De alambre Aguja Y mucho más El lugar donde la comida Y el ambiente Te generan una experiencia increíble Llámanos y pide tu orden Cuatro treinta y nueve Cero tres noventa Cuatro treinta y nueve Cero tres noventa El after está en los tacos de Checo Todos por Saltillo dos mil veinte En marzo Aprovecha para pagar el predial Con un cinco por ciento de descuento Y participa en la rifa De cincuenta premios De diez mil pesos Y si tienes adeudo De años anteriores Recibe un cincuenta por ciento De los recargos Te esperamos En las cajas de presidencia municipal O en los módulos De Plaza Patio Plaza Sendero Sur Valle de las Flores O en la Soriana San Isidro Portales Abasolo Mirasierra Y en la Central Gobierno Municipal Permiso CEGOV Dos mil veinte Cero 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 uno PS cero cero ¿Tienes pequeños A los que les gusta dibujar? Si tienen entre seis Y doce años Motívalos A que echen a volar Su imaginación Los invitamos A participar En la cuarta edición Del concurso De dibujo Y pintura infantil Trazos financieros El tema es Los gastos Y gustos De mi familia Registra su dibujo Y consulta Las bases en Gov.mx Diagonal Conducef Podrán llevarse Grandes premios Gobierno de México Junto con el gobierno Del estado Estamos construyendo Una ciudad Con mejor calidad De vida Para todos Con el programa Mi familia Mi comunidad Nos enfocamos En buscar la paz Y el bienestar De la gente Con más de 50 acciones Con más de 50 acciones Para fortalecer Los valores familiares Así como los derechos De las niñas Niños y adolescentes La recreación De los jóvenes Y el empoderamiento De las mujeres Esto es calidad De vida Trabajando Todos por Saltillo Fuerte Coahuila Es Gobierno Municipal Gracias al Tribunal Electoral Hoy nuestra democracia Es más fuerte Sanciona a quienes Ejercen violencia Política En razón de género Protege los derechos De la niñez De los pueblos Y comunidades indígenas De las personas Con discapacidad Y LGBT Y comas Es un tribunal Cercano a la gente Y confiable Incluyente Responsable Profesional Garante Y abierto Así es el tribunal Tribunal Electoral ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estamos? Ya aquí andamos hermano Ok, muy bien Ya tú vas en el aire ¿Eh? ¿Va que va? Órale pues Gracias Medidas de prevención Lava tus manos Con agua y jabón Usa gel antibacterial Al estornudar Cubre tu nariz y boca Con la parte interna Del brazo Si sientes alguna molestia Acude al médico De inmediato Y si es una emergencia Llama al 911 Vive tranquilo En salud Coahuila te da seguridad Fuerte Coahuila es Todos podemos contener La pandemia del coronavirus Con higiene Abstenernos de actividades No esenciales Y acatar puntualmente Las recomendaciones Gubernamentales La radio Y la televisión Brindamos información Oportuna Confiable Y verificada Trabajamos para ti Implementando también Acciones de protección Para el personal operativo Y de oficinas Juntos Saldremos adelante En unidad En unidad Sindicato Y empresas Hacemos frente al coronavirus Estir Cámara y sindicato De la industria De radio y televisión Los tacos de checo Su lugar tradicional Para saborear un buen taco Ven y disfruta Nuestros deliciosos tacos De trompo De arrachera Gringas Piratas De alambre Aguja Y mucho más El lugar donde la comida Y el ambiente Generan una experiencia Increíble Llámanos Y pide tu orden Cuatro treinta y nueve Cero tres noventa Cuatro treinta y nueve Cero tres noventa El lápter Está en los tacos De checo Continuamos Por la reina Ciento Tu ruedas Muchísimas gracias Sean bienvenidos A una emisión más De su programa En vivo A través de la frecuencia Líder A través de la reina Cien punto nueve Muchísimas gracias Recuerden Recuerden también Que hoy tenemos Programa especial Con mi buen amigo Enrique Estelar Que ya lo tengo al aire Enrique ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches Santiago Buenas noches Un gusto estar aquí Ya sabes Acompañándote en otro programa En otro programa De estos Que manejamos temas Tan interesantes Y bueno Un abrazo a toda la gente A todo tu público Hermoso Y bueno Pues muchísimas gracias Por la invitación Así es Oye Enrique Pues un fuerte abrazo Hemos dado contacto Enrique Estelar Y un servidor Créame A pesar desde que Del último programa Fue el año pasado Según recuerdo Sí Creo que sí La verdad es que Si ya tiene Ya tiene ratito Que no No hacíamos Programa Como bien dices A pesar de estar Pues en contacto Ahí de pronto Comentamos las cosas Que están pasando De pronto comentamos Algunos de estos temas Pero bueno Ya teníamos Ya teníamos Este Pendiente esto ¿No? Ya se lo debíamos A la gente Así es Enrique Oye ¿Cómo lo estás pasando En la Ciudad de México? Con todo esto El coronavirus Pues fíjate que Relativamente Tranquilo Ya ves Que cada Pues cada gobernador En su estado Está haciendo Aparte de las indicaciones Federales Pues lo que más cree Conveniente ¿No? Así es Entonces pues Acá la ciudad Está bastante Tranquilo Podría decir Los comercios Funcionando Aparentemente Normal Los restaurantes Principalmente Las tiendas Los supermercados La gente Es de llamar la atención A diferencia de otros lugares Santiago Que me han mandado videos Y me han comentado Ya ves que Estamos en contacto Afortunadamente Con mucha gente De muchos estados Y de muchos países Así es Y me comentan De pronto Situaciones un poquito Más de alarma Como más Como que hay más pánico En otros lugares Y en la ciudad Tú puedes salir Acá en la ciudad De México Puedes salir Y ves a la gente Con una actitud Muy normal Los niños Realmente No están encerrados En sus casas Los niños Están jugando fútbol En las calles En fin Está con una actitud Y bueno A pesar de todo Yo creo que En parte También es bueno Tomar una actitud Un poco más relajada ¿No? Sí tener sus precauciones Pero también No dejarse llevar Por el pánico Porque igual Conozco personas Conozco un amigo Que es hipocondriaco E imagínate Cómo está ¿No? Cada cinco minutos Se está tomando La temperatura Para ver si no tiene El famoso virus ¿No? Entonces Yo creo que Ni muy muy Ni tan tan Pero afortunadamente La situación tranquila Hasta Hasta este momento A pesar de que Es el lugar En la ciudad de México Con más casos registrados Pero creo que La gente lo está tomando Muy bien Creo que Los mexicanos Están sacando la casta Creo que De verdad Estamos viendo Que el pueblo mexicano En toda la república Sí Sí sabemos Enfrentar este tipo De situaciones A pesar de lo que se diga Y a pesar de lo que crean En otros lugares ¿No? Así es Enrique Bueno pero Sí ha disminuido También ¿Verdad? O sea El flujo De personas Automóviles Y todo esto También Sí Si el tránsito Está más Más tranquilo Ayudó mucho Que suspendieran Las clases Suspendieron Las clases Para todos los niveles Todos los niveles Desde kinder Hasta universidad Y también A los trabajadores Mayores de 60 años Pues se les dio La instrucción De ir a sus casas Y bueno Gozando Gozando de su salario Y de sus prestaciones ¿No? Así es Entonces eso sí nos ha ayudado Y a las mujeres embarazadas Me parece también Y a personas en riesgo O sea personas con diabetes O que padecen hipertensión O que tienen algún problema renal A todos ellos Se les ha pedido Que vayan a su casa Si pueden trabajar Desde sus casas Pues qué mejor Y si no Pues no hay problema Ya hay la instrucción Por parte del gobierno federal El de que estén en sus casas Para evitar contagios Y bueno Para evitar Alguna tragedia ¿No? Pero sí el tráfico Se ha habido Se ve bastante disminuido Pero te digo La actitud de la gente No es de pánico Aquí no ha habido Compras de pánico Aquí no han abarrotado Los supermercados Los restaurantes Están trabajando De manera normal La fondita de la esquina La señora Este Bueno que le mando un saludo La que me vende las quesadillas A la noche Igual Está trabajando Pues de manera normal Que dices Ya cuando me la quiten Ya me voy a preocupar Ahí sí ya nos vamos a preocupar Santiago Así es Muy bien Enrique Enrique Celar Como siempre Es un gusto Platicar contigo Hacer programas contigo Muchísimas gracias Siempre por Estar ahí A la invitación Estar Siempre Pues Con una actitud positiva Hay una respuesta Hay una respuesta También positiva Que me dice Va De qué tema Hablamos Y bueno Yo le comentaba A la gente Vamos a abarcar Pues algunos temas Pero el principal Va a ser los famosos reptilianos ¿Verdad? Vamos a hablar Yo también le veo Porque hay varios auditorios Que me decían Oye Los hombres de negro Este ¿Por qué saben tantas cosas? ¿Por qué primero llegan? ¿Quién los patrocina? Ahora sí ¿Quién los patrocina? Porque tienen Poder hasta Para Parar Al ejército De Estados Unidos Imagínate O sea Pero vamos a hablar De esto De los reptilianos Que esto nos hace Recordar Una serie Cuando yo estaba Pequeño Que Oye Que daba Daba mucho miedo ¿No? Y cómo te No me acuerdo Cómo se llamaba esa serie Pero Que estaban entre nosotros Y esto es lo que se ha venido Manejando Esto Enrique Estelar ¿Quiénes son los ¿Quiénes son esos famosos Reptilianos? Pues sí Tal vez te Te refieras a la serie De De V Así se llamaba En la serie La serie V Una Una V de vaca Ajá Y bueno También ha habido Películas Películas Igual Muy famosas En donde Se habla De que existen Estos Extraterrestres Hay que hablar Las cosas Como son ¿No? Existen estos Extraterrestres Entre nosotros Y que Solamente A través De unos Lentes Especiales Por ejemplo Esta película Que les menciono A través de unos Lentes Especiales Es que Los humanos Pueden ver La verdadera naturaleza O la verdadera forma De estos seres En fin Entonces se ha hablado Mucho Como bien dices A lo largo Ya de Mucho tiempo A través de películas A través de cómics A través de caricaturas A través de historias Populares De cuentos De estos famosos De estos seres Reptiles Ahora bien Quiero aclarar Una cosa Antes Antes De arrancarnos Sí, sí Adelante Antes De irnos Como hilo De media Mucha de la información Que estoy a punto De compartir Estamos a punto De compartir Santiago Mucha de esta información La he comprobado La he vivido En carne propia Ya iré Mencionando Cómo Y por qué Les traigo Incluso casos Te voy a compartir Casos Santiago Que bueno No he No he platicado Abiertamente En los medios Personales Y casos De personitas Que me han pedido Me han pedido ayuda Me han pedido Que los Que les guíe Porque han tenido Encuentros con estos seres Existen Por supuesto que existen Ok Yo les puedo decir Que sí existen Enrique Estos Los famosos reptilianos Serían los Más antiguos Que han estado Entre nosotros Porque Hay Cuántas clases Son Los grises Los reptilianos Cuántos más O sea Pero digamos Ellos son Este Los que más tiempo Los más antiguos Digámoslo De esta manera Me comentan Que la serie Se llamaba Invasión Extraterrestre Bueno Sí Me parece que se llamaba Invasión Sí es verdad Pues bueno Tienen Miles de años Por ser Por Dar una idea Tienen Miles de años Entre nosotros Estos seres Reptilianos Hay Hay mucha Confusión De pronto No se habla Claramente Hay muchos Compañeros Algunos conocidos Otros pues Nada más a través Por las redes sociales Hay muchos compañeros Que se dedican a hablar De estos temas Pero me he dado cuenta Como que no acaban De entender Como que no acaban De aterrizar O tal vez Si lo entiendan Pero no lo hablan De manera clara Y directa Yo sé Y estoy seguro Que muchos De nuestros amigos Del auditorio Que nos escuchan Ahorita Han escuchado Acerca de los famosos Anunnaki Anunnaki Una palabra Que significa Aquellos que bajaron Del cielo Estos famosos Anunnaki Pues fueron Los que Empezaron En un momento A esclavizar A la raza humana En un momento Estos Anunnaki Fueron los que Establecieron Más o menos Lo que conocemos Actualmente Como el sistema Como el El mundo Que como lo conocemos Actualmente Establecieron El dinero Establecieron Este sistema De esclavitud Por decirlo De algún modo Establecieron Esta matrix Como le llamamos Algunos autores O la maya También le llaman Algunos otros Estos son los Anunnaki Los Anunnaki Llegaron No sé No tengo Las fechas exactas Sería muy complicado Saberlo Los Anunnaki Llegaron De otro lugar Quiero ser claro Hay mucha información Santiago Que yo no tengo Manía Ni yo Y ningún otro Investigador Y ningún otro Este Ninguna otra persona Que se dedique A estudiar estos temas No tenemos manera De comprobarlo Se dice Que llegaron Los Anunnaki De un planeta Específico Según esto De Nibiru Yo no sé Yo no Yo no puedo dar Ese dato Yo les comparto Y se dice Y se cree Y en muchos libros Se habla De este famoso Nibiru Yo nunca he estado En Nibiru Yo nunca he platicado Con un reptiliano O con un Anunnaki Y le he preguntado De dónde vienen Esto no lo sé Simplemente Me gusta aclarar Estos datos Porque yo no tengo Manera de comprobarlo En fin Se supone que estos Anunnaki Llegaron al planeta Tierra Y se dieron cuenta Que era Muy sencillo Relativamente Esclavizar a la raza humana Hacerlos Ponerlos a trabajar Para ellos Para beneficio de ellos Estos Anunnaki Esta Esta información La estoy Créeme Estoy resumiendo Algo Que obtuve Aproximadamente De treinta A cuarenta libros Es realmente La información Que cómo les gusta Confundir Cómo les gusta mezclar No les gusta aterrizarlo Así de manera sencilla Tal vez porque entonces No se venderían los libros O no sé por qué Los Anunnaki Son estos seres De apariencia Muy humana Seres De cuatro Físicamente hablando Seres de cuatro A cinco metros De altura Esto es Real Esto es cierto Por ahí Se habla De que son seres Y hay muchos Muchos vestigios Arteológicos En donde se ha plasmado Distintas culturas De la antigüedad Han plasmado La imagen De estos seres Por ahí Algunos Que hay De haber algún Antropólogo Por ahí Que nos esté Escuchando O algunos estudiosos No necesariamente Antropólogos Estudiosos De estos temas Por ejemplo Quetzalcóatl Acá en México De pronto Se Caracteriza O se plasma En estos vestigios Como un ser De apariencia Muy humana Extremadamente alto Repito De cuatro A cinco metros Con una barba Muy tupida Un ser barbado Una barba Muy tupida Y muy Muy alto Muy corpulento Y en algunos En algunas otras gráficas Se manifiesta Como la famosa Serpiente Emplumada Con esta apariencia De reptil Ok O sea Todo esto Tiene una explicación Lógica Y muy Y muy fácil De entender Entonces Los Anunnakis Eran Los Anunnakis Eran O son No sé No lo tengo claro Si todavía existen Enrique Ahorita que hablamos Del mismísimo Quetzalcóatl La serpiente Emplumada También se habla De los capas O demonios Tortuga De Japón O el dios egipcio Sobe que tenía Cabeza de cocodrilo Ah sí No sí La adoración La adoración Ojo Pero esta adoración En muchos pueblos Del mundo Ha sido Por miedo Ha sido A través del miedo O sea Porque realmente Acá Por ejemplo Vamos a aterrizarlo En Teotihuacán En Teotihuacán Se adoraba Al jaguar Y al águila Tan es así Que tenía su guerrero Águila Su guerrero jaguar La adoración La adoración de ellos Era en el águila Y en el jaguar Pero no en los reptiles Entonces surge esta adoración Y esto es a lo largo De muchos pueblos En el mundo Y créanme Que no se pusieron De acuerdo En esos entonces No existía Ni el internet Ni el teléfono Ni el celular Ni el fax Nada Entonces Vemos en Australia También vestigios De culturas antiguas Que también adoraban Por miedo A estas A estos seres De apariencia reptiliana Lo vemos en Japón Lo vemos en China Tú bien lo sabes Santiago La adoración Del pueblo chino Hacia los dragones Así es Lo vemos En las embarcaciones Vikingas Como plasmaban Estas imágenes De los dragones Al frente de las naves Con la intención De que les fueran guiando Y les protegieran En fin O sea Podemos mencionar Muchísimas culturas Muchísimos lugares A lo largo de la historia En donde estos seres De apariencia reptil Cobran importancia Repito Pero no tanto Porque estos pueblos Decidan adorarlos O porque sean buenos Y se lo merezcan No Es porque se imponen A través del miedo Se imponen Se presentan Estos seres reptiles Ante estos pueblos Y es a través del miedo Como hacen Que les adoren Que les veneren Que les hagan Incluso Esta serie De rituales En donde ellos Pedían sangre Ya vamos a hablar Un poquito más De esto Adelante Vamos a especificar Esto más adelante En fin Esto es a lo largo Del mundo A lo largo De la historia Distintas culturas Distintos lugares Del mundo Entonces Entonces bueno Los Anunnaki Estos que vinieron A esclavizar A la raza humana Se pidieron ayuda Vamos a decirlo así Pidieron ayuda O estaban asistidos Por los reptilianos Ahí hay que hacer Bien clara la diferencia Los Anunnaki No son reptilianos Y los reptilianos No son Anunnaki No es lo mismo Los Anunnaki Eran los jefes Los más fuertes Físicamente Más grandes Más fuertes Tecnológicamente Más avanzados Estos Anunnaki Piden ayuda A las razas reptilianas A algunas razas reptilianas Para someter A los seres humanos Entonces muchas veces No se presentaban Los Anunnaki Como tal Ante los pueblos No eran los Anunnaki Quienes se presentaban Este En Teotihuacán No eran los Anunnaki Quienes se presentaban En China Sino eran Los ayudantes En este caso Que eran quienes Los reptilianos Los reptilianos Exactamente Entonces ya de ahí Fue que Se generó Esta mancuerna Maldita Vamos a llamarlo así Porque es a través De este pacto Entre estas dos razas Que empiezan a esclavizar A los seres humanos Empiezan a transformar Este mundo hermoso Esta creación Divina En lo que Muchos autores Entre ellos Salvador Freisedo Se dan a llamar La granja humana Donde los seres humanos Somos Entiéndase El ganado Y estos seres Los Anunnaki Los reptilianos Son los granjeros Son aquellos Que viven Y se benefician A través del ganado Ya lo sé Nosotros no producimos leche Bueno al menos Yo no Yo no produzco leche Y yo creo que Nunca lo haré Pero Hay otras Hay otras maneras Se benefician De otros De otra De otra forma Obtienen de nosotros Algo Que muchos de nosotros Ni siquiera entendemos Y cuando te lo digan Ni siquiera Lo vas a creer Ok Entonces Así está la situación De ahí surgen Los reptilianos Los reptilianos No llegaron Al planeta Tierra Por sí solos Repito Fueron invitados Por decirlo De alguna manera Por estos seres Anunnaki Que Empezaron a esclavizar A la raza humana Estos mismos seres Anunnaki Compartieron Sus avances Tecnológicos Sus conocimientos En En alquimia En química En biología En todo 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 su conocimiento Y tecnología Lo compartieron Con esas razas Reptilianas Para que les ayudaran A esclavizar Al mundo A esclavizar A la raza humana A someter A la raza humana De ahí ya vienen Muchas Muchas consecuencias Por ahí se habla Y se dice Bueno Y por qué Es un tema Que he tratado Mucho por ahí Incluso tengo Algunos artículos Que he escrito Para algunas revistas Algunas intervenciones También por ahí En unos programas Algunos programas Porque este tema Es llama mucho La atención Dicen Bueno Pero por qué Existen distintas razas Entre los humanos Entre los humanos Hablando entre los humanos Y bueno Bajo esta Este manto De confusión Bajo este manto De manipulación De información Mucha gente Pues se siente segura Apegándose A lo que La ciencia oficial Nos dice Y ya sabes Que la ciencia oficial Pues bueno Se ha casado De manera muy sospechosa Con las teorías Darwinianas Y dicen Ah bueno Miren Es que nuestros hermanos Allá De lejano oriente Por ejemplo En China Este pues No sé Y sacan cualquier cosa No una cosa Que no tiene Justificación Y explicación En serio Y lo van a entender Dicen Ah es que nuestros hermanos Allá en el lejano oriente En China Tienen los ojos rasgados Porque el sol Pega más directo Y bueno Bajo este concepto De evolución Sus cuerpos Fueron evolucionando Físicamente Para adaptarse A las condiciones De luz En este De ese lugar Etcétera Etcétera Y así podemos decir Con la gente De raza negra Así podemos decir Con los mestizos Así podemos decir Con la raza aria Así podemos decir Etcétera Etcétera Entonces Se quiere entender A través de esa Y no es así Y no es así Se dice Ojo Cuando no estoy seguro De lo que les estoy comentando Y no tengo manera De comprobarlo Voy a decir Se comenta Se dice o se cree Ok Pero fíjate Enrique Ahorita me estoy dando cuenta Que son los que más Han llamado La atención De investigadores De escritores Y todo esto De estos Amigos Que se dedican A investigar Son los que más Los que más Han invertido Tiempo En esto En esta raza Si Si así es Y bueno Entonces No lo podemos No lo podemos Explicar realmente No lo podemos Explicar realmente A través de las teorías Dargoñanas Siendo honestos Y a través de ninguna Teoría De la ciencia oficial Fue 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 precisamente Que la creación Original Se dice que el ser humano Original El primer ser humano Y al inicio Los seres humanos Todos los seres humanos Originales Eran De raza negra Precisamente Los El ser humano La creación Vamos a decirlo así Quien cree en Dios Pues bueno El ser humano Tal y como Dios Lo creo Era el ser humano De raza negra Tenía Características físicas Bueno todos sabemos Que Nuestros hermanos Que son de esta raza Pues tienen características físicas Este Específicas Son más fuertes Son más resistentes Tienen mayores Este Están mejor adaptados Pues al medio No tienen problemas De que les queme el sol Si van a la playa O si viven en lugares así Entonces Están mejor adaptados A este planeta En fin Entonces fue a través De esos experimentos Genéticos Que estos seres Los Anunnaki Junto con los reptilianos Empezaron a tratar Empezaron No trataron Lo hicieron Empezaron A A A investigar Empezaron a jugar Genéticamente Con la raza humana Y bueno De ahí ya surgieron Las diversas razas Que conocemos actualmente No hay otra manera De explicar La existencia De distintas razas Te voy a compartir Algo Santiago Y a nuestros amigos Del auditorio Un dato interesante Muy muy interesante Y bueno Que yo les puedo Les puedo Decir que es cierto Si tú tienes oportunidad Santiago De conocer A un A un gris Estos extraterrestres Cabezones Chaparritos Los que andan Los que andan En platillos Voladores Y que son Los que llevan A cabo El 90% De las abducciones En el planeta tierra Existen Si si existen Me consta Me consta Más de tres veces Me consta Entonces Estos chaparritos Cabezones Si tú ves a uno Ya los viste a todos Santiago Amigos del auditorio Todos son Exactamente Iguales Bueno Ante mis ojos Todos se parecen Ajá Tal vez unos Un poquito más altos Tal vez unos Un poquito más bajos Tal vez unos Un poquito más Delgados Pero son Diferencias físicas Realmente mínimas Y así en todas Las razas Si de pronto Por ahí Alguien que nos Está escuchando Llegó a tener Contacto O ha tenido Contacto Con algún tipo De estos hermanos Del espacio O tal vez Una raza Pleiadiana Se dará Se dará cuenta Que casi todos Los pleiadianos Los hombres Pleiadianos Se parecen Físicamente mucho Todas las mujeres Pleiadianas Se parecen Físicamente mucho También los reptilianos Los reptilianos Entre sí Hay dos razas Principales Ahorita vamos a hablar De eso Pero los reptilianos En sí También se parecen Mucho O sea Si ya viste Un reptiliano Desafortunadamente Ya viste uno Ya viste a todos Entre estas razas Del universo Allá afuera De otros planetas De otras dimensiones De donde venga No estoy seguro De donde vengan De donde ellos vengan Estas razas Todos los seres Pertenecientes A una raza Son muy similares Físicamente Entre ellos Excepto La raza humana En la raza humana Tenemos morenitos Güeritos Pelirrojos Chaparritos Altos Gorditos Delgados O sea Es realmente Increíble A nivel físico Físicamente Es increíble La variedad Que existe En la raza humana Pues todo este Relajo A nivel físico Lo hicieron Lo llevaron a cabo Precisamente Los reptilianos Por órdenes De los Anunnaki De pronto Lanzo mucho Me gusta lanzar mucho Esta pregunta Y bueno Le invito A tu auditorio Santiago A que haga esta reflexión Esta pequeña reflexión Con nosotros ¿Se han puesto a pensar Qué pasaría En un planeta Tierra En donde Todos los seres Humanos Se vieran Casi Iguales Es un ejercicio Interesante Porque Si tú Percibes A tu semejante Físicamente Casi igual O muy parecido A ti Sería más difícil Hacerle daño Sería más difícil Ir en contra De él Lo físico Lamentablemente Tal vez no debiera De ser esto así Pero bueno Vamos a hablar Las cosas como son No vamos a Adorar la píldora Exacto Oye Enrique Fíjate Me comenta Ruggero Ocasta Que él está Dice Buenas noches Saludos Desde la ciudad Espacial De Houston Texas Dice Aquí esperando Que comience El programa Que desde hace mucho Ya pedía Tocar en el tema De los reptilianos Dice Va a haber mucha gente Que durante el programa Se les va a hacer Algo tonto O de risa Pero realmente Sabemos que muchos de ellos Dice Muchos de ellos Si existen Y están entre nosotros Camuflajeados Dice Más entre los militares Y marinos De Estados Unidos Y otros países Igual que en el ámbito Político Y presidencial De varios países Dice Debemos saber Que si existen Y no son ajenos A nosotros Ellos fueron Quienes ingresaron Al ámbito De los mazones No decimos Que son malos Los mazones O en países Como Estados Unidos O Inglaterra Solo que ellos Se infiltraron En esas sectas Para sus fines Para con la humanidad Ellos Y unos cuantos Poderosos Son los que mueven Los hilos del mundo Los hilos económicos Políticos Y sociales Saludos a todos Y esperemos Sea un tema excelente Y se tome Para una segunda parte De este tema Tan importante Y controversial Saludos Desde Houston Texas No, saludos Saludos Allá Hasta nuestro hermano Allí en Texas Y bueno Qué buena intervención La verdad Felicidades Muy buena intervención Tiene razón Tiene toda la razón Del mundo Están metidos Hasta la sopa Por decirlo Convencionalmente Están hasta en la sopa Estas entidades Ojo Y ahorita empezamos a hablar De cómo empezó Desde cuándo empezó Por ahí Una cuestión Hablando de estas Modificaciones genéticas Al ser humano La historia Ok Vamos a decirlo así La historia Que involucra Que viene por ahí En la Torah En el Pentateuco En la Biblia Llámenle como quieran Ok Enrique Mira Vamos a ir a una pequeña Pausa comercial Este Me comenta Fidencio López Una persona también Muy estudiosa Dice Tengo Dice No sé dónde Pero lo tengo Dice Lo voy a buscar El libro De Children of Mo Dice De James Churchill Churchill Dice En él asegura Que las serpientes Emplumadas Existen en la selva Tropical mexicana Fíjate En un libro Y en esto Podría ser Podría ser En un libro Y en esto Vamos a una pequeña Pausa comercial Enrique Regreso contigo Claro Muchísimas gracias Enrique Estelar Desde la Ciudad de México Abordando este tema Tan interesante Que apenas Estamos arrancando Apenas estamos arrancando Los reptilianos Entre nosotros Pausa Y volvemos Hoy más que nunca Me importa que mi vecina Esté bien Que tú estés bien Y que en tu casa Estén bien Hoy te saludo Con la mirada Para que mañana Volvamos a abrazarnos Como solo nosotros sabemos Enrique Ahí anda Muy bien Permíteme Lo que más es que No puedes conectar El teléfono Porque está El cable de Mira mi No me toques Ok Sí, sí, sí Bueno Ok Ahorita regresamos En unos tres minutitos Gracias El salario aún es insuficiente Los apoyos también Cada vez es más difícil Encontrar trabajo Pagamos rentas E hipotecas Que parecen No tener fin Hacer de comer Todos los días Es un reto difícil Porque tú lo mereces Trabajemos juntos Para que las cosas cambien Somos la revolución democrática Somos PRD Los tacos de Checo Su lugar tradicional Para saborear un buen taco Ven y disfruta Nuestros deliciosos tacos De trompo De arrachera Gringas Piratas De alambre Aguja Y mucho más El lugar donde la comida Y el ambiente Generan una experiencia increíble Llámanos y pide tu orden 439-0390 439-0390 El appter está en los tacos El appter está en los tacos de Checo Para que yo pueda sentirme segura a todas horas Mejor el PRI Para que mi familia esté bien Mejor el PRI Para que tenga medicinas y salud Mejor el PRI Para que me vaya bien en la chamba Mejor el PRI Está claro Con el PRI ganas más Tienes mejores servicios Paz y tranquilidad Y sobre todo Vives mejor Mejor el PRI Porque ser PRI Escochabán y PBVA Gobierno Municipal Permiso de GOV 2020-0001-PS00 Coahuila te da seguridad Cuídate del coronavirus Si presentas síntomas como Fiebre Dos y estornudos Dolor de cabeza O dificultad para respirar Acude al médico No te automediques Y cuida tu salud Ante la emergencia del coronavirus Estamos listos para actuar En salud Coahuila te da seguridad Fuerte Coahuila es Fuerte Coahuila es La Fiscalía Especializada Para la Atención De Delitos Electorales Del Estado de Coahuila Es la institución Encargada de prevenir Investigar Y perseguir Los delitos De naturaleza electoral Trabaja con autonomía Técnica y funcional Atención a los teléfonos 844-434-0023-24 Extensión 6847 Fiscalía Especializada Para la Atención De Delitos Electorales Del Estado de Coahuila Pidió a los chicos Que a la hora del recreo Se encontraran en la biblioteca Empezó planteando el problema A ver si el culpable Se declaraba Ha desaparecido un libro Y necesito encontrarlo ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca Quedernos en casa Para cuidar de nuestra salud Aprovecha y lee con tu familia Los libros de la colección Árbol Son gratis Están en INE.MX En México Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo Contamos todas Contamos todos INE Consumía Ya estamos de regreso Para contar Más historias de terror En INE En mi vivo Los tacos de Checo Su lugar tradicional Para saborear un buen taco Ven y disfruta Nuestros deliciosos tacos De trompo De arrachera Gringas Piratas De alambre Aguja Y mucho más El lugar donde la comida Y el ambiente Generan una experiencia increíble Llámanos y pide tu orden El 439-0390 439-0390 El Outer Está en los tacos de Checo Muchísimas gracias Ya estamos de regreso Enrique Estelar Ya estamos de nueva cuenta contigo ¿Ok? Ya aquí andamos Santiago Muy bien Fíjate que Hay una persona Este No sé Un joven Desde Hace algunos días Me ha estado preguntando Y dije Mira lo va a preguntar Enrique Estelar Él Conoce mucho de esto Él me dice Que él tiene Sangre tipo RHA Negativo Y dice que Se siente como que No soy de aquí Veo cosas raras Que otras personas No ven ¿Cómo ves? Sí Bueno Por ahí El tipo de sangre Se Tiene que ver Si tiene que ver mucho Siendo claro Si tiene que ver mucho No es determinante Por favor No vayan a creer Ustedes En este y en cualquier tema Las situaciones Los temas No son determinantes Pero sí influyen Por ahí los RH Tipo de sangre RH negativo Se ha estudiado Bastante Muchos investigadores Que están involucrados En el tema OVNI En el tema Extraterrestre Específicamente Pues sí se han dado Cuenta Que tienen algún Tipo de conexión Estas personas Con este tipo De sangre Con estos temas Los de Sería como más Ahí ya estaremos Hablando Es que Bueno Ahí ya estaremos Entrando un poquito En lo que sería Los híbridos Ya no tanto Los reptilianos De sangre pura Los reptilianos Como tal Sino Ya Estos famosos Híbridos Que me refiero Con híbridos Precisamente Lo que estaba Comentando Antes de ir al corte Que bueno Dentro de estas Modificaciones Genéticas Que han hecho Los reptilianos A la raza humana Pues ahí tenemos Específicamente El pasaje De Adán y Eva Pues no es realmente La creación Del ser humano No fue cuando Dios Padre Dios Creador Hizo al ser humano No Fue cuando Estos seres Los Anunnaki Ayudados por los reptilianos Por ahí habla también De la serpiente Nunca falta el reptil En estas historias Hay una serpiente Ahí en el supuesto Jardín del Edén Pues bueno No fue la creación Este pasaje No nos habla De la creación Del ser humano El ser humano Es muchísimo más viejo Miles o millones De años más antiguo Simplemente este pasaje Nos habla De cómo crean Estos reptilianos Y estos Anunnaki Al pueblo elegido Para ellos Ustedes ya sabrán Quienes son Este famoso Pueblo elegido Entonces ahí Hacen otro tipo De intervención Otro tipo De modificaciones Genéticas Ahí es donde Se establece Este famoso En el cerebro Todos nosotros Ustedes lo deben De saber ya Lo deben de haber escuchado El famoso cerebro reptiliano Y ahí es precisamente En donde se empiezan a dar Estas situaciones De este tipo De sangre Se empieza a dar Esta situación De la sangre RH negativo Y se dice Y se dice que Genéticamente Están más Vinculadas Las personas Los seres humanos Que tengan Este tipo De sangre Se vinculan Un poquito Más O que tienen Un poco más De esas intervenciones Genéticas En sus organismos En sus cuerpos En sus genes Precisamente Va por ahí Repito Influye Si se influye Pero no es determinante Esto que ¿Qué quiero decir con esto? Que si tienes El tipo de sangre RH negativo No quiere decir Que bueno Que seas casi reptiliano O que seas un híbrido Reptiliano Por favor No crean eso Repito Influye Pero no es determinante Del mismo modo Que la sangre Tipo O Positivo Es la favorita Los seres humanos Las personas Los seres Que tienen Este tipo De sangre Pues son Los blancos Favoritos Para llevar a cabo Las abducciones Esto Me lo comentó Un médico Que sabe Que sabe del tema Según me dice Que una característica De la sangre O positivo Precisamente Es que contiene Muy pocos Antígenos Y que se puede Experimentar Más con esta sangre Se puede manipular De una manera Más sencilla Precisamente Por eso es que Se conoce Como la sangre Tipo universal Si Es la más común En la que tenemos Casi todos Ajá Le puedes donar Casi a cualquier Tipo de sangre No O sea Cualquier Puedes donarle A cualquier tipo De sangre Por eso es universal Porque tiene Pocos antígenos Entonces son los favoritos En las abducciones Rara vez Si Si hay Si hay Pero rara vez Van a escoger A una persona Con sangre tipo A Por ejemplo O A B O este tipo Generalmente siempre son O O positivo Entonces Si Si es verdad Por ahí tienen Este Tiene que ver Bueno Si ahí ya quedó Aclarada Aclarada la duda Para Este Para nuestro amigo Y que no se asuste Estos Estos temas Realmente son lo que Tú quieras hacer de ellos Por ahí Le comento a este amigo También porque Nos decía que Le pasaba cosas raras Y si es verdad Puede ser que tengas Cierta facilidad Para acceder O para vivir O para percatarte De este tipo de fenómenos Puede ser incluso No nada más el fenómeno OVNI Puede ser también El fenómeno paranormal Incluso por ahí puedes Estar como el niñito De la película Que Que veía gente muerta O puede ser Que tengas cierta facilidad Para ver Objetos voladores No identificados Cuando otras personas No los vean Exacto Y eso no va a querer decir Que estés loco O que estés perdiendo La razón Para nada Simplemente Estás un poquito Más predispuesto A este tipo de fenómenos Nada más Perfecto Fíjate Sin miedo Sin miedo Así es Entonces Enrique Mira Muchas veces Hablaba Se decía Que Ellos Fueron los primeros Que llegaron Este Pues hay muchos vestigios De hecho Ahorita una persona Me decía Dile Enrique Que platique Creo que De unas Estatuas Algo así Por el estilo Este Dice Bueno Me comentaban algo De unas De Enki Y Enli Las dos figuras Reptilianas Más importantes También dice Que En un libro Que se titula Los hijos de la Matrix Afirman Que el expresidente Miguel de la Madrid Era reptiliano Sí Precisamente Lo que estábamos Platicando Hace rápido Al inicio del programa Casi De esta Esta confusión Que se da Entre tanta información Afortunadamente Tenemos ya mucha información Desafortunadamente Mucha de esta información No está bien aterrizada O de pronto Tenemos tanta información Que nos confunden Ok Enli Yenki Vamos a hablar Específicamente De ellos Enli Yenki Se Están emparentados Estos seres ¿Qué son? Número uno No son reptilianos No son reptilianos Estos seres Son Los Anunnaki Y los Anunnaki Recuerden Que agarraron De sirvientes Agarraron De chalanes A Los reptilianos Enli Yenki Tienen aspecto O tenían Aspecto Físico De un humano Un humano De cuatro O cinco metros Ellos son Los Anunnaki Los Anunnaki Esos seres Que para Esclavizar Como estrategia De control Sobre la raza Humana Pues Crean Se hacen pasar Por dioses No lo son Se hacen pasar Por dioses Y bueno Estos fueron Los famosos Seres Que haciéndose Pasar por dioses Pues Mandaron Por ahí Ya Sabrán de estas historias Mandaron Diluvios Mandaron Plagas Destruyeron Ciudades Simplemente Porque no Los obedecían Pedían Sacrificios De sus primogénitos A este pueblo Elegido En fin Entonces Eran realmente Unos seres Sanguinarios Unos seres Volubles Unos seres Locos Que se hacían Pasar Por dios Entonces Esto también Eso es terrible Porque de pronto A mí Por ejemplo Que me dedico A estos temas Me dedico A compartir Este Pueden Mensajes Que tienen Que ver Con el Despertar De la Conciencia Que tiene Que ver Con espiritualidad Pues de pronto La gente Se confunde Mucho Dice Bueno Muy parecidos A los seres Humanos Miden Cuatro Cinco Metros Y fueron Ellos Quienes De pronto Empezaron A tener Este Empezaron A tener Descender Empezaron A tener Hijos Con Las Humanas Con Mujeres Humanas Y de ahí La famosa Historia Esta De los Gigantes Gigantes Aquí en el Planeta Tierra Estos Gigantes Existieron Por supuesto Y hay Vestigios Arqueológicos Han encontrado Samentas De estos Famosos Gigantes Que existieron Que vivieron Aquí en el Planeta Tierra Entre los Humanos Obviamente Obviamente Este Este tipo De información Y este tipo De De vestigios Arqueológicos Pues están En poder De aquellos Que se creen Dueños del Mundo ¿No? No No Los van a sacar A la luz No lo van a mostrar Así Al igual que muchas Otras cosas No nada más En este tema Entonces bueno Si existieron Si existieron Siguen existiendo La verdad es que No lo sé A mí Única y Escribidamente Me consta Que la raza Reptiliana Las razas Reptilianas Que le ayudaron A los Anunax A controlar Y a someter A la raza Humana Siguen Existiendo Y estas Razas Reptilianas Siguen Manipulando Como bien Nos dijo Nuestro Nuestro amigo Allá de Texas Siguen Manipulando Y siguen Controlando Y siguen Moviendo Los hilos Detrás De esta De esta De este Terrible Sistema Social Que conocemos En donde vivimos Dentro de esta Matrix Dentro de esta Realidad Este controlada Ellos Los reptilianos Son Son los Que están Manipulando Todo esto Hay algo Muy importante Que entender No todos Al igual Que no todos Los mexicanos Usamos Sombreros De charro Así como Se lo imaginan Muchos hermanos Allá en Europa Y al igual Que muchos hermanos Norteamericanos No les gustan Las hamburguesas Bueno Pues del mismo Modo No todos Los reptilianos Son malos Ni todos Los reptilianos Tienen que ver Con estas Decisiones De los gobiernos Ni tienen que ver Con las conspiraciones Hay que ser muy claros Como es arriba Es abajo Es lo mismo En este tema Entonces Hay reptilianos Que son privilegiados Hay reptilianos O descendientes De estos reptilianos Que son Y se pueden considerar De la nobleza ¿Por qué? Porque fueron precisamente Estos reptilianos Quienes ayudaron A los Anunnaki A controlar el mundo A controlar este planeta tierra Y hay reptilianos Pues comunes Y corrientes Reptilianos Que tienen Que buscar su alimento Reptilianos Que tienen que dedicarse A llevar a cabo Algunas abducciones Reptilianos Que están buscando La manera De sobrevivir Día con día Así como hay Seres humanos Privilegiados Y de la nobleza Pues también Lo mismo Lo mismo En los reptilianos Por favor Y no todos Son malos No todo Lo regenera No podemos Generalizar Casi en ningún tema Y este no es la excepción Entonces no todos Los reptilianos Son malos Así es Existen reptilianos malos Y existen reptilianos Pues no tan malos Enrique ¿Cuándo En la época Vamos a ver En la época moderna ¿Cuándo es cuando Empezamos a dar cuenta Que están infiltrados Entre nosotros? Porque De hecho Te digo Esta es una noticia Estas son noticias Que están saliendo Todos los días Que abordan Pues Páginas de revistas Muy importantes También Este Muchos ufólogos Opinan De los reptilianos Que dicen Que algún día Llegarán las naves Alfa ¿Verdad? Este También se habla De Yo me acuerdo De un guardaespaldas De Obama Que Tenían videos Y todo este tipo De situaciones ¿No? En la época moderna ¿Cuántos Cuando nos empezamos A dar cuenta De que están Entre nosotros Están ocupando Pues ahora sí Que cargos importantes Llega el momento Santiago Amigos del auditor Llega el momento En que Los seres humanos Empiezan a tomar Un poco más De conciencia Y Podrían llegar A reaccionar De un modo Inesperado Si se dan Cuenta De que están Siendo controlados Dominados O gobernados Por una raza Que no es humana Entonces Los Anunnaki Dejaron de mostrarse Públicamente Dejaron de mostrarse Y del mismo modo Llegó el punto En la historia En donde Los reptilianos También dejaron De mostrarse Físicamente Demostrarse Ante las masas Ya no se dejaban Ver Porque los seres humanos Fueron adquiriendo La conciencia Es decir Bueno ¿Y por qué Obedecemos A seres Que ni siquiera Son humanos? ¿Y por qué Le estamos Rindiendo culto? ¿Por qué Le estamos Ofreciendo Sacrificios? ¿Por qué Le estamos Haciendo caso A estas Lagartijotas? Entonces Bueno Y fíjate Cómo van adaptándose Cómo van adaptando Todo de acuerdo Al tiempo Y de acuerdo Al contexto De la raza humana Entonces Ahí entra Lo que me estás Preguntando Es donde ellos Empiezan A crear Es donde ellos Empiezan a investigar Y donde ellos Empiezan a desarrollar Esto Que abiertamente Son Los híbridos Reptilianos Los híbridos Reptilianos Son seres Que Genéticamente Son más reptilianos Que humanos Tienen apariencias Reptilianas Tienen Características 100% Reptilianas Tienen Necesidades Físicas A nivel Reptiliano Pero En apariencia Son Humanos Ahora bien Aquí Me gustaría Aclarar Y ojo Yo no Yo no sé Yo no Yo no puedo Yo no tengo Manera de Comprobarlo Por eso Me gusta Aclarar Lo que Lo que No estoy seguro Y lo que Me consta Ok Me consta Que existen Seres de Apariencia Humana Que son Reptiles Me consta Ahora bien Hay un dato Por ahí Que Del cual No estoy seguro Y no puedo Comprobar Se dice Que existen Ciertos Seres Híbridos Reptilianos Que utilizan Un tipo De Tecnología Holográfica Para mantener Una apariencia Humana Ahora bien Hay un caso Muy sonado Y yo estoy seguro Que algunos de ustedes Que nos escuchan Se enteraron De esta situación Hubo un evento En el Reino Unido En donde aparece La Reina Madre En público Y de pronto La gente Que me parece Que estaban Celebrando Su cumpleaños Si no me recuerdo Y la gente Que estaba En vivo Santiago Ahí en el recinto Ahí en este lugar Los invitados De ella Los invitados Y gente Del pueblo Que tuvo La oportunidad De estar ahí Presente Enrique Estelar Por ejemplo Empezaron A notar Que físicamente La Reina Estaba Cambiando Su aspecto Principalmente En un área Del rostro Y en Las manos La gente Que estaba Ahí Presente Físicamente Presente Ahí Viendo A la Reina Con sus propios ojos Empezaron A ver Que la Reina Madre Cambiaba Su apariencia Física Dicho Por ellos Y estoy Reproduciendo Sus palabras Muchos de ellos En Twitter Es una red social En donde yo me informo Mucho de eventos Que están Aconteciendo En el instante En esa En esa ocasión En esa ocasión Muchos ingleses Que estuvieron Ahí presentes Ingleses del pueblo Este Así lo Lo dijeron Dice Las manos De la Reina Se empezaron A transformar En algo Parecido A garras Largas Con uñas Con garras Muy largas De color Grisáceo O verdoso Y el rostro Le empezó A cambiar Y la piel Se le notaba Como escamada Como escamosa Ojo Esto también Lo pudieron ver Quienes estaban Siguiendo el evento A través De la televisión Esto Generó Un Una polémica Inimaginable Increíble En Allá en Inglaterra Principalmente Entonces Bueno Pues Se tuvo que Borrar De los medios Por completo Este evento A las personas Que asistieron En vivo Se les pidió De la manera Más atenta Que entregaran Sus celulares Y que a la vuelta Se les iba a entregar Otro Nuevo ¿Por qué? Por el riesgo Que se corría De que hayan podido Tomar videos O cualquier otra cosa Después La familia Real De Inglaterra A través De su página Oficial Lanzan Un comunicado Santiago Diciendo Literalmente Que sí Que tal vez Muchos de ustedes O sea Muchos del pueblo Inglés Habían notado Que la reina Físicamente No era lo que Aparentaba Pero que De todos modos Tenían que Estar agradecidos Con ella Porque era una buena Gobernante Y que seguirá En el poder Haciendo lo mejor Por su pueblo Palabras más Palabras menos Luego se dan cuenta De este comunicado Que es muy comprometedor Y a las Tres horas Me parece A las tres horas Dos horas y media Que lo publican En la página oficial De la familia Real de Inglaterra Lo borran Afortunadamente Muchos Metiches Como yo Pudimos tomarle Captura de pantalla Tomarle foto Y bueno Ahí está La evidencia Ahí está Es 100% Real Yo no vi a la reina Yo tengo que ser claro Yo no la vi en televisión Ni estoy ahí en vivo Sin embargo Hay cientos De Personas Del Reino Unido Que pudieron Presenciar Esto Ahí En el lugar Donde se encontraba El evento Y a través De sus televisiones No podemos Echar a la basura Santiago El testimonio De tanta gente Así es Y me imagino Pues no No cualquier persona Está invitada Al cumpleaños También de la reina O sea Que dices Oye pues era gente De Del pueblo Pues no Si no no Eran invitados Eran invitados Este Algunos pues la mayoría Tenía que ver con Con precisamente Con Puestos del gobierno Algunos otros Pues ya sabes Famosos Cantantes Etcétera Pero mucha gente Lo pudo ver Mucha gente Lo vio Pidieron Dieron una explicación Para esta situación En la página oficial De la familia real Y después se dieron cuenta Que se estaban Comprometiendo más Con esta explicación Y después ya la borran En fin Esto es real Esto existe Por ahí Incluso Este Hablé De esto Con datos Con fechas Con todo esto Incluso con la página De internet En donde se publicó Esta explicación Hay por ahí En uno de mis libros Luego Aquí estamos hablando Específicamente De estos seres Reptilianos Que en apariencia Parecen humanos Que tienen apariencia De humanos Luego también Está el testimonio Y este Tampoco lo podemos No lo podemos No Es difícil No hacerle caso Es difícil Ignorar El testimonio De Vladimir Putin El dirigente De Rusia Dicho por él En un evento En donde Aparentemente Aparentemente A propósito La reina Madre De Inglaterra Desacelera el paso Era una convención No recuerdo Que era un evento De países De muchos países Importantes Y bueno La reina Madre Se queda atrás Ajá De este Del convoy Donde iban Muchos dirigentes De muchos países Y bueno Se va quedando atrás En la marcha Junto con Vladimir Putin Entonces por ahí Dice Putin Que no se ha quedado La confianza Como en acercarse A la reina Y que en una de esas Llegó a ver Como físicamente La reina Cambiaba su aspecto También Dicho por él En algo Que parecía Que tenía Garras Y que también El rostro Se le Cambió No dio No fue muy claro Ni muy específico Qué apariencia Tenía Este cambio Que llevó a cabo La reina Pero si dijo Cambió Físicamente Cambia De apariencia La reina Se dice Que tal vez Lo hizo a propósito Como dejando bien En claro Ante Putin Quién era ella Y bueno De qué se trataba Todo esto O tal vez Fue un accidente Cabe aclarar Que bueno La reina Ya también Ya está Avanzada En años Ya tiene Bastantes Muchos más De los que se creen Muchos más De los que se dice Años humanos Tiene muchos más De los que nos hace Creer que tienen En fin Entonces bueno Llega el momento Yo me imagino Esto es Una creencia mía Yo me imagino Que llega el momento En que ellos Ya no pueden Mantener Esta apariencia Física Llega el momento En donde ellos Ya no pueden Sostener Este Este disfraz O este Holograma Por decirlo De algún modo Y también Debido a ello Ya también Las apariciones En público De la reina Ya son Casi nulas Ya no son Las que eran antes Ya procura La familia real Y bueno Todo el gobierno Allá de Inglaterra Procura que la reina No salga a cuadro No salga Oye Y Enrique Y Enrique Y más o menos Los que andamos Que somos Sedenteros Como ahorita Lo comete una persona Y si es cierto Los que somos Sedenteros Que nacimos En los años Setenta La vemos igual Siempre la hemos visto Igual Si No Y bueno Me acabo de enterar Me acabo de enterar Por ahí Una fuente muy confiable De un amigo Que tengo allá En Inglaterra Y dice que por allá Una línea editorial No me acuerdo Cuál me dijo Pero bueno Confiable Que según la reina Se acaba de infectar Con el famoso virus Que anda ahorita Por ahí En el mundo Y bueno Dicen que él está haciendo Lo que el viento Aguares ¿No? Se entiende perfectamente Porque su estructura física Su estructura genética Pues no es la misma Que la de un ser humano Común y corriente Realmente Yo creo que Le va a dar nada más Como comezón en la garganta Y párale de contar ¿No? Oye Pero fíjate El caso Y es cierto Entre las noticias Por ejemplo Yo veía un En la revista Muy interesante Este Yo veía un Un Ahí un Un trabajo Que hicieron Y se decía Que sí Que la reina Isabel II Pues era de los Como que de los más favoritos De los cazarreptilianos O sea Por lo que había sucedido Y ya para que Imagínate Vladimir Diga Diga esto Para lo de que Les hicieron a todos ¿Sabes que le recogieron Su celular Y te damos uno nuevo? Este Sí Ahora que crees Hay otro Otro Testimonio Muy importante Y bueno Ya realmente Ya teniendo estos datos Ya muchos vamos a entender De qué va De qué va esa historia Estamos hablando De Diana Spencer La Diana De De Gales La princesa Diana Así es Ella A lo largo De toda su permanencia Ahí Entre la familia De Inglaterra La familia real De Inglaterra Entre los Windsor Llevó un diario Ella llevó un diario Este diario Tenía declaraciones Realmente Escabrosas Tenía realmente No era un diario Parecía una novela De terror Fue Fue la que le hizo Una Que le dijo Ella Te vas a hacer pasar Este Como Que él iba a hacer otro trabajo Pero realmente La grababa Y después Cuando ella muere Saque este libro Este periodista Exactamente Se lo dio A una amiga Este diario Y estos escritos Y estas evidencias Y estos testimonios Se los entregó A su mejor amiga Tatiana Se los entregó A su mejor amiga Y les dijo Le dijo a su amiga Ya están por matarme Porque ya les serví Para lo que ellos querían Que era lo que querían Tener descendencia Y lo voy a decir Claro y fuerte Si el Si el orejón El hijo de De la reina ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre Carlos Carlos Príncipe Carlos El príncipe Carlos Se hubiera aventado A tener hijos Con su pareja Elegida Desde antes Que nacieran Ellos ya estaban Predestinados A ser pareja Desde antes de nacer ¿De quién hablo? De la famosa Camila Si el príncipe Carlos Hubiera tenido Descendencia Con Camila No De verdad No duden Que esos niños Hubieran nacido Con cola de cocodrilo Literalmente hablando Esto no es broma Esto es real Entonces Corrían un grave riesgo Esto ha ido cambiando Santiago Amigos del auditorio Esto se ha ido modificando A lo largo Ojo Hubo Hubo estas civilizaciones Desde toda la vida De que se mezclaron Los reptilianos Con los humanos Se mezclaron Los reptilianos Con los humanos A nivel genético Y hubo repercusiones Hubo repercusiones Por eso ustedes A lo largo de la historia Cuando vemos Los 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 retratos Porque no había fotografías Cuando vemos los retratos De los Reyes De los primeros reyes De los primeros faraones Santiago De allá de Egipto Los reyes De Inglaterra Y cualquier Este Línea De la realeza Allá en Europa Por eso los vemos A ellos Tan tapados Llevaban Capas Ustedes pueden verlos Bueno Vean películas Lean libros Que hablen de De la realeza Vean los retratos Por eso estos gobernantes Estos Eran Iban Extremadamente Cubiertos No era por el frío No era por protocolo No era por gusto ¿A quién? A ver Santiago O sea Estamos hablando De que eres el rey De Inglaterra Te gusta O sea ¿Por qué te vas? ¿Por qué vas a atravesar El sacrificio? ¿Por qué vas a atravesar La manda De cargar con una capa Enorme Y una corona Súper pesada Estas hibridaciones En estos Que se cuidan mucho Sanguíneamente De no mezclarse Con los gentiles Y de no mezclarse Con los Con la raza humana Común y corriente Estos De pronto Físicamente Manifiestan Características Raras Los reyes Por eso Utilizaban las coronas Entre otros Entre otros Aspectos Rituales Pero es una razón Muy importante Porque las cabezas Eran de una estructura Muy ovalada Eran cabezas Alargadas Hacia atrás Precisamente A consecuencia De esa hibridación Reptiliana Reptiliana Que tenían Estos primeros Monarcas Bueno Y quién fue El que Señaló Quién fue El que Dio el dedazo Para el primer Rey de Inglaterra No hubo No hubo No hubo elecciones Y mucho menos Democráticas Ojo Precisamente Fueron Estos Los Anunnaki Ayudados Por los reptilianos Quienes Genéticamente Modifican A la primera A la primera Línea De la realeza Inglesa Y ya de ahí A todas A todas las líneas De la realeza En Europa Y dijeron Tú Vas a ser El que va a gobernar Aquí Y ahí Y siguió la línea Y siguió la línea Y siguió la línea Y a la fecha Es la línea Sanguínea Que tienen Acá La reina De Inglaterra Es la misma Línea Sanguínea Entonces Bueno Por eso usaban Esas capas Largas Que colgaban De 8 De 10 metros Para cubrir Aunque no lo crean Algunos de esos Soberanos Algunos de esos Gobernantes Algunos de los Reyes de Inglaterra Tenían todavía Cola Como si fueran Cocodrilos Por eso eran Las capas No podían Mostrarse en público Si no llevaban Sus capas No podían Mostrarse en público Si no llevaban Sus coronas Porque Con la corona Disimulaban O tapaban Estas deformaciones En el cráneo Y con las capas Tapaban Esas colas Que tenían Tipo reptil Esto es real Esa es la razón No hay No tiene que ver Otra No tiene que ver Otra Específicamente Era por eso Entonces bueno A la fecha Si el príncipe Carlos Hubiera animado A tener Descendencia Con Camila Parker Como se había Pensado Los niños Hubieran salido Con cara De cocodrilo Entonces lo que Hicieron fue Hablarle Y buscar A una muchacha Y no se crean Que Diana Spencer Vendía paletas No Ella también Es descendiente No de una raza Tan pura No de una raza Reptiliana Ybrida Tan pura Pero también Tiene que ver Tan es así Que está relacionada Familiarmente Es sobrina Me parece No sé qué grado De la familia Bush De George Bush De los Bush Y también creo Que los papás Los papás El papá de ella Siempre trabajó Para la realeza O sea había algo No es hija de vecina No se la encontraron Como nos quieren hacer creer No se la encontraron En una parada de camión Y le buscó al príncipe Carlos Y la historia de la cenicienta Esas son tonterías Eso no existe Ellos son muy cuidadosos En ver con quién Se mezcla su sangre Entonces dijeron Bueno Diana Tiene cierta carga Reptiliana Pero no la suficiente Como para dar a Dar a luz A hijos Con cara de cocodrilo Entonces fue de ahí La usaron como incubadora Realmente Entonces ella lo sabía Y dijo Mira Le dijo a su amiga Esta Diana Spencer ¿Sabes qué? Mira Yo ya cumplí con mi misión aquí Están a punto de matarme Eso ya va a estar a punto De desaparecerme Porque sé demasiado Y le entrega este diario A su amiga Y en ese diario Santiago Y amigos del auditorio Habla Diana Spencer Quien vivió En el Ahí en medio De la familia Windsor De la familia real de Inglaterra De cómo llegó a ver A la reina madre En muchas ocasiones Transforma Caminando por los pasillos Del castillo Transformada En un ser Que parecía Dinosaurio En dos patas De aproximadamente Tres metros de alto Esto viene En El diario Que escribió Diana Spencer La princesa Diana Vivió con ellos Los conoció Bueno Le dio hijos Les dio descendencia Y eso viene ahí En este diario No No podemos echar A la basura Un testimonio Tan importante Exacto De nadie Y no porque Ha sido la La princesa Diana O sea De nadie O sea Que ganaba Aparte de quedar Como loca Y tal vez Muchos dirán Y como ardida No decir Ah es que Como la trataban mal Ya nada más Querían desprestigiar A la A la honrosa Familia Wilson Exacto Fíjate que Cuando se viene Todo esto Verdad Que del Supuestamente Accidente Pues hay Muchas cosas Sospechosas Y este Este hombre No sé Cual era La función De él Pero total Para que no Sospecharan Él iba así Como No sé Vamos con un ejemplo A darle Clases de español Pero Mientras Él grababa Todo lo que Ella le decía Y entonces Ya cuando Él grabó Todas Él tenía Todas esas Esas cintas Si Pero él se hacía pasar Que él iba a otra cosa Pero realmente Ella le transmitía Toda su vida Y cuando ella muere Él publica El libro Con todas las memorias Y pues bueno Luego empiezan A desacreditarlo A decir que Todo esto Él inventó Y dice Pues oye Usted Me grababa La voz de ella Como que lo voy a inventar Fíjate Exacto Sí o sea Y todo esto Nada más Como introducción O como evidencia Para que Nuestros amigos Del auditorio Y ojo Y no importa Que crean O no crean O sea De verdad La creencia De nadie Va a interferir En lo que es real Esto existe Y esto es real Me pregunta Me pregunta Una persona Un amigo Del auditorio Dice Pregúntale Enrique Si el video De YouTube Que habla De una entrevista A una reptiliana Dice Dura como Tres horas Hace el video No sé si lo has Lo has visto No 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 Y menos de tres horas Fíjate No No lo he No lo he No me lo he topado No me lo había comentado Realmente No lo No lo conozco No lo conozco Lo buscaré Por ahí Ya si Si se acerca A mis redes sociales Este Pues con gusto Ahí le daré Mi opinión No No lo único La verdad No lo conozco Hay Muchísimos casos Muchos casos Yo he estado He atendido Muy de cerca Casos De intervenciones De reptilianos Por adopciones Y Y más que por Abducción De que estos seres Se presentan A algunos A algunas personas A algunos seres Humanos Eso si Si lo he Lo he visto mucho Y lo he tratado Pero bueno En este caso La entrevista No Pero ojo Esto si real Esto si existe O sea si Tanto los reptilianos De sangre pura Existen Estos que son Híbridos Mitad reptiliano Y mitad humanos También existen Son reales Están entre nosotros Si Por ahí Este Alguien nos comentó Que han incursionado Se han metido Están este De incógnito Por ahí Entre las Sectas Estas famosas Este Los rosacruces Los mazones Este Pero por supuesto Pero por supuesto Que sí O sea Si andan No puedo hablar De que ellos Las fundaron No puedo hablar De que ellos Este Específicamente No lo sé No lo sé Pero si están Dentro Y muchos Que ostentan Puestos Importantes Dentro de esas Asociaciones Dentro de esas Sectas Pues sí Pues sí No tengo duda Alguna De que sean Híbridos Reptilianos Que tengan que ver Precisamente con estos Con estos seres Reptilianos Y bueno Eso de la Familia real Y todas estas Evidencias Y todos estos Testimonios Pues nada más Como introducción Repito Para que Entendamos Que sí están Involucrados Pero abiertamente De manera Muy directa Con Los gobiernos De muchos Países Y no nada más Eso Sino A nivel global Cuando hablamos De pronto Yo en mis programas De pronto yo Este Me refiero A los poderes Fácticos O de pronto Cuando yo digo A esta frase De esos Que se creen Dueños del mundo Mucha gente Cree que estoy Hablando de Donald Trump O de Vladimir Putin O de los Illuminati No, 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 no Hay Hay seres Hay entidades Que no son Humanas Que están Precisamente Por encima De todos ellos Por encima De cualquier Presidente Por encima De cualquier Banquero Por encima De cualquier Empresario Por encima De cualquier Este Familia Que pertenezca Al grupo Illuminati Y son Precisamente Estas razas Reptilianas Estas razas Reptilianas Fíjate Enrique Viendo este Reportaje También Me puse A investigar Algo Dice Este escritor Dice Es bien sabido Que en este Planeta Muchos tienen Poco Pocos tienen Mucho Y nadie Entiende Nada De acuerdo Con un escritor Inglés Llamado David Ike Este Los culpables De este Desequilibrio Fueron parte De una selecta Minoría En donde Se concentra El verdadero Poder Mundial Si Ahora bien Aquí Ya Debemos De entender De debemos De entender De raíz Las cosas Santiago Para Si Yo entiendo Es normal Es normal Es normal Poner en duda Es normal Y más Si nunca Has tenido Acercamiento A estos temas Bueno De que están Hablando De reptilianos Y eso Que es No pues Extraterrestres Con apariencia Reptil Con apariencia De De dinosaurio De copodrilo Que andan En dos patas Y estas razas Están dominando Alguna Alguna facción De estas razas Están dominando Al planeta Tierra Son los que Controlan El planeta Tierra Y el destino De la humanidad Entonces muchos Van a decir Y es normal Repito Si no has tenido Acercamiento A esto Eso no puede ser Eso no existe Están locos Están hablando De una película De ciencia ficción Están hablando De un cómic Están Están delirando Ya no saben Ni de qué hablar En los programas Perfecto Yo lo entiendo Lo que pasa Es que también No nos han Acercado A estos temas Nos han confundido Nos han dado No estoy diciendo Que solamente Nos han mentido En los medios En la escuela En los libros Simplemente Nos han dado Verdades A medias Y para entender Para empezar A entender Realmente Y poder digerir Toda esta información Todos estos temas Tenemos que darle Las bases necesarias Desde que éramos Muy pequeños En la escuela De pronto Ahí en nuestras clases De biología No sé Tal vez en la secundaria O desde la primaria No recuerdo Nos empiezan a hablar De la famosa Cadena alimenticia Y nos dicen Ah pues mira Pues la plantita Se nutre de la tierra Y el animalito El herbívoro Se nutre de la plantita Y luego Y luego el animalito Se alimenta Del animal herbívoro Y bueno Y así nos van Nos van Explicando Todo este desarrollo De la cadena alimenticia Y uno dice Ay que padre Y bueno Y bueno En este En esta tendencia De poner Al ser humano Como el centro Del universo Y como el El mayor De todo Ante todo Nos dicen Hasta la punta De esta cadena O hasta el final Más bien Hasta el final De esta cadena alimenticia Ponen al ser humano Dice Entonces La plantita Se alimentan Del reino mineral El animalito Se alimenta De la plantita Otros animalitos Se alimentan De esos animalitos Y el ser humano Que está hasta el final De la cadena alimenticia Se alimenta De todos ellos Ay Eso te hace sentir Muy bien Ay que bien Que bueno Que pertenezco A la raza humana Y me los como A todos Que bueno Que Y bueno Ok Esto es real Si si es real Si es real Hablando de las plantas Y los minerales Que son los Que están al inicio De la cadena alimenticia De esta famosa Cadena alimenticia Pues son Organismos Que pertenecen A la primera dimensión Vamos a hablar Luego entran Los animalitos Que son los que se comen A las plantas Y otros animalitos Que se comen A esos animalitos Son seres Ajá Que pertenecen A la segunda dimensión Luego entran Los seres humanos Que se comen A las plantas Animales Y a los otros animalitos Y los seres humanos Ya están dentro De la tercera dimensión Lamentablemente O afortunadamente No lo sé Así es Así es como Está establecido Y así es como se maneja Arriba del ser humano Existen entidades Que devoran Al ser humano El ser humano No es el El final De la cadena alimenticia Eso es una verdad A medias Eso es lo que Te han hecho creer Para que no tengas miedo Eso es lo que Eso es lo que Nos han hecho creer Para que no Abramos los ojos Eso es lo que Nos han hecho creer Para que no nos Cuidemos de ellos Y cuando pasa algo En el mundo En tu país En tu ciudad Siempre tenemos La mala Y estúpida La costumbre De señalar A un semejante A nosotros O sea Me estoy refiriendo Al gobernador De tu estado Al presidente municipal De tu municipio Al presidente De tu país O al presidente De Estados Unidos O al presidente Etcétera Etcétera Tenemos la mala costumbre Y la muy tonta Costumbre De culpar De señalar A semejantes Semejantes a ti Y qué mal hecho Y qué mal hecho Pero este No nos han abierto Los ojos Repito Son verdades a medias No se educan A la mitad ¿Qué es lo Qué es lo que decía Enrique ¿Qué es lo que decía Nuestro compañero Desde Houston Dice Yo sé que Con este tipo de temas Muchas veces A las personas Que no conocen De todo esto De los reptilianos Porque nomás conocemos Este A los famosos Lo único que hemos visto Pues Lo de las Aliens ¿Verdad? Y pensamos que son Los únicos que existen Pero Pero no Este Entonces Decía nuestro Nuestro amigo Dice a muchos Se les va a hacer A lo mejor Este Muy tonto Hablar de esto Pero es una realidad O sea Es una Y te digo Revistas importantes Grandes investigadores Le han dedicado mucho tiempo A esto de los reptilianos ¿Verdad? Sí Y solamente Y solamente A través del estudio Ojo No estamos hablando Que Que son Son personas Que no Que no tengan oficio Ni beneficio O que sean personas Impreparadas De verdad Esto es Esto es serio Esto es Esto es cierto Dice Por ejemplo Un amigo Jorge Dice Salvador Frixedo Y hablaba De De ellos En muchos de esos temas Hace muchos años Sí Fue Fue pionero Realmente Salvador Frixedo Bueno Donde quiera que esté En paz descanse Se llevó con él Muchísimo Muchísimo Muchísimos secretos Muchísimas experiencias Muchísima información Que de pronto No quiso Publicar Que de pronto No quiso Compartir Precisamente Porque Hubiera resultado Increíble A pesar de que Escribió cosas Que nos resultan A la fecha Increíbles En muchos de sus libros O en todos sus libros Habla de cosas Que dice Esto no puede ser Esto nos está mintiendo Esto no lo pudo haber vivido Esto no es real Pues a pesar de eso Todavía se guardó Muchísima información Y sí Tenía muchos Estaba hablando Casi de los años Setentas Que él ya hablaba Precisamente de esto Que él hablaba De ya razas Reptilianas Y de otras Que estaban Metidas Entre la sociedad Humana Que estaban ya Aquí interactuando Con nosotros Algunas razas Benévolas Algunas razas Buenas Algunas razas Hostiles Algunas razas Malvadas Y sí Él ya lo mencionaba Y él ya estaba Compartiendo este tipo De realidades En fin Entonces Tenemos que Los reptilianos Y otras razas Están por encima En esta cadena alimenticia Del ser humano Por favor No es de alarmar No es para Para que vivamos Con miedo Es para entender Y la información Única y exclusivamente La información Es la que nos hará libres Así es Que ahorita Todo el mundo Que nos está escuchando Tiene un celular Y ya está Argogeando ahí A ver reptilianos Y grave Se va a sorprender No quiero No quiero que se imagine Que de pronto Se va a aparecer Un reptiliano Y los va a hacer En pozole O los va a hacer En tamales No Ojo Por eso hablé De las dimensiones Las plantitas Y los minerales Primera dimensión Los animalitos El vivo Así es Segunda dimensión Fíjate El ser humano De tercera dimensión Ajá Y los reptilianos Ya pertenecen A una dimensión A una dimensión Más arriba Su alimento Es más sutil Yo no estoy dando A entender Que van a bajar Los reptilianos Y nos van a arrancar La cabeza Y los brazos Y se los van a comer Así como Como dinosaurios No, 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 no Es más Tal vez sería mejor Que fuera de esa manera Su alimento De ellos Ya es más Sutil Estos seres Precisamente Eso es lo que tenemos Que entender Y eso es lo que Nos va a llevar A comprender El porqué De muchas cosas En este mundo Fíjate Enrique me dice Fidencio López Dice Nos enseñaron también Que los seres vivos Nacen, crecen Se reproducen Y mueren Dice De pronto caí en la cuenta Que soy un ser vivo Dice Me estaban condicionando Exactamente Exactamente O sea, dices Bueno, yo ya nací Ya crecí Ya estudié Ya Bueno, ahí por ahí Tenemos que añadirle Hermanito Este Crecer Nacer Crecer Estudiar Trabajar Trabajar Gastar Trabajar Gastar Trabajar Gastar Endeudarte Trabajar Gastar Endeudarte Trabajar Gastar Endeudarte Y morir Y trabajarle Y trabajarle a alguien Exactamente O sea Ya este Y dices Bueno, yo ya cumplí Con mi misión de vida Y dices Espérate El aspecto espiritual Lo dejan por los suelos Y eso es parte del plan Es parte del plan No acercarnos a estos temas Contarlos Repito No estoy diciendo que todo lo que nos digan sea mentira Simplemente nos dan verdades a medias Verdades a medias Estos seres Los reptilianos Se alimentan De energías De una materia Etérica De una materia De algo De algo Inmaterial De algo que no se puede ver Que no se puede tocar De energías Sutiles Que los seres Humanos Desprenden Cuando Sienten Emociones Negativas O sea Cuando el ser humano Tiene miedo Desprende esta energía Los reptilianos Son seres Parásitos Son seres Parasitarios Parasitan ¿Qué significa esta palabra? Por ahí se entiende que parásito es el que no hace nada No Parásito es el que vive El que no tiene otra manera de vivir De salir adelante Y de seguir existiendo Más que a través de otros Los reptilianos Necesitan De la energía De los seres humanos Para mantenerse Con vida Los reptilianos Viven A través de los seres humanos De las energías De los seres humanos Cuando el ser humano Sea quien sea Tiene miedo Desprende una energía Cuando el ser humano Tiene envidia Cuando el ser humano Se enoja Cuando el ser humano Tiene celos Cuando el ser humano Está preocupado Porque no sabe Cómo va a llegar A fin de mes Porque no le alcanzó el dinero Y tiene deudas Cuando el ser humano Tiene decepciones amorosas Cuando el ser humano Está triste Porque su equipo de fútbol No ganó Cuando el ser humano Está frustrado Porque no se puede comprar El automóvil Que él quiere Esto es la Matrix Bienvenidos a la Matrix Todo lo que está Puesto Hecho Diseñado En este sistema En esta sociedad Se enfoca precisamente A que los seres humanos Vivan En un rango De emociones negativas En todas estas Que mencioné Y qué es más fácil A lo largo del día Santiago Y bueno Tú y yo Y todos los que Nos están escuchando Y cualquier ser humano En cualquier país Qué es lo más fácil A qué emociones Nos apegamos más Qué es lo que sentimos A lo largo del día A lo largo De todas nuestras vidas En este mundo En este sistema En esta Matrix En esta sociedad Es súper fácil Enojarte Es súper fácil Sentir frustración Es súper fácil Sentir miedo Es súper fácil Sentir Estas emociones Negativas Siempre que el ser humano Viva En este rango De emociones O sentimientos Negativos Estos malditos Seres parásitos Que controlan Al mundo Y a los gobiernos Se están Alimentando En un pueblo En un municipio En un poblado Pueden faltar hospitales Pueden faltar escuelas Pero nunca falta Un estadio Para celebrar eventos Y lo digo Por ejemplo Pensando allá En Guerrero Tengo amigos En poblados Realmente muy alejados Y no hay escuelas No hay clínica Pero siempre tienen Un palenque Siempre tienen un lugar Para celebrar algo Porque las emociones Desbordadas También entran En este rango Cuando tú vas al estadio Santiago Por ahí Que me dijeron Que le vas a la América Vas al estadio Le voy a cruzar Azul Imagínate Cuando vamos al estadio Santiago A ver ahí Un partido de fútbol Y nuestro equipo Va ganando O sea Nos quedamos roncos De los gritos Que damos Y nosotros Lo consideramos normal Decimos Bueno Voy a ir a desestresarme Voy a ir a apoyar A mi equipo No tiene nada de malo Y en efecto No tiene nada de malo Pero si te fijas Si gana tu equipo Y gritaste Hasta más no poder Sales No nada más Físicamente cansado Llevas un cansancio Distinto Vas agotado Energética Y físicamente Hablando Vas agotado Y el equipo La hincha Los fanáticos Los seguidores Del equipo Que perdió También salen Agotados Salen No nada más Cabizbajos Salen Agotados Cansados Los estadios De fútbol Los centros De entretenimiento Los lugares En donde hacen Conciertos Todo esto Donde se manejan Emociones Desbordadas Son Como restaurantes Para esas entidades El ser humano Desprende energías Muy sutiles Que sirven De alimento De pronto Si es verdad Y esto ha habido casos Desde Salvador Freixedo Ya que lo mencionaron Salvador Freixedo Tiene muchos Casos Registrados En muchos de sus libros De Reptilianos Que de pronto Por placer Por hobby Por Lo que sea Se alimentan De vacas Encuentran a vacas Destazadas Encuentran a animalitos Aborregos Este Destazados Ellos no tienen necesidad De consumir carne Ellos no tienen necesidad De consumir sangre Así De pronto De pronto lo hacen Como por hobby Así como si cuando Nosotros decidimos Consumir una golosina Así es Hoy me van a comprar Un chocolate Así Algo así Pero no se alimentan De eso Su alimento Es más sutil Es energético Órale Enrique Fíjate que Hablando de todo esto Dice Dice una persona Dice Santiago Saludos Enrique Dice Con respecto a lo que hablan Hay un video en YouTube Que vi Donde sale la reina de Inglaterra Y a su lado Está un caballo Este está demasiado inquieto Y hasta asustado Dice Pues he sabido Que estos animalitos Le temen A los reptiles Sí Sí, sí, sí Este Mira Este Aquí me mandan Un caso Es lo que estamos Hablando Muchas veces A lo mejor Las personas Oye ¿De qué están hablando? ¿De quién son los reptilianos? ¿De qué estamos hablando? Hay mucha gente Muy interesada En esto Y cómo Con este tipo de programas Enrique A veces estás aclarando Ciertas dudas Fíjate Fíjate lo que me comenta Una persona Una Una Joven Joven Señora No sé Una amiga Vamos a crear una amiga Una amiga del auditorio Dice Dice Oye Santiago Cuando yo era niña Mi vecino Que también era niño Decía que su mamá Era una iguana Pero igual yo pensé Que era juego de niños Hasta ahora en día Que estoy escuchando Esto de los reptilianos Ella está cayendo en cuenta Que dice Ah caray Pues mi amiguito Me decía que su mamá Era una iguana Y le comento Que dónde fue esto Dice En colonia La Minita Estamos hablando Aquí Es una colonia Aquí en nuestra ciudad Dice Ellos rentaban Y el niño Siempre jugaba conmigo Pero nunca Nunca Me dejaron Entrar a su casa Como eso Híjole Aquí ya estamos entrando A la tercera fase Y no de virus Estamos entrando A la tercera fase De la información Del programa Respecto a los reptilianos Y bueno Si No lo dudo Para nada Lo juro No lo dudo Para nada Que esto haya sido cierto Que de pronto Algunas Personas Seres humanos Que parezcan 100% humanos Incluso Aquellos que Tal vez llegaron A ser tus maestros Incluso esa tía Que se te hacía Muy rara Que de pronto Todo el mundo Decía que era La tía rara O la tía bruja O Etcétera O el El vecino El vecino De costumbres extrañas Que no le hablaba A nadie O que no le habla A nadie Y que sale De su casa Muy poco No lo dudemos No lo dudemos Esto Tiene muchas posibilidades De ser real De existir Y bueno Si Hablando Específicamente De esto Aterrizándolo Así De reptilianos Entre nosotros Me gustaría Empezar a compartirte Una de las De las experiencias Que traigo Santiago La primera A nivel Personal La primera Este Que es la más fuerte Que he vivido Y voy a hacer Voy a hablar de verdad Con toda honestidad Con toda honestidad Con tu público Porque Yo me dedico A lo que me dedico Santiago Para En primer lugar Que las personas Que hayan atravesado Este tipo de experiencias Sepan que no están locos Sepan que no están locas Sepan que existen Y que tengan La noción De que habemos muchos Que atravesamos lo mismo Y muchas veces No lo decimos Por miedo A la burla O al estigma A todo esto Este Enrique Antes de que me platiques Esa experiencia La gente a lo mejor Mucha gente ya te conoce Mucha gente es tu fan De hecho Una persona me dice Santiago Yo conocí a Enrique Estelar por usted Enrique No es un improvisado Créame No es un improvisado Es una persona Que estudia mucho Tiene su carrera Universitaria Y antes de entrar A esto Que dice Enrique Si a usted le pasó algo No está No está loco Es como Por ejemplo Enrique Yo recibo muchas llamadas De amigos Traileros Que muchas veces No cuentan Sus historias Sus experiencias Porque la gente dice Oye pues De cual te echaste ¿Verdad? Por lo que se habla Para aguantar el sueño Y todo ese tipo de cosas Pues eso nos lo platican Pero me gustaría Enrique Que Tú tienes un consultorio En la Ciudad de México Sí Abducidas Sí ¿Y cómo pasó esto? ¿Podemos platicar un poquito De esto Enrique? ¿En dónde fue? Si me recuerdo De que te decía ¿Usted cree Usted cree En las abducciones? ¿Te acuerdas que te decía Una chica? Ah, sí Sí Me ha pasado Sí Ya te acendí Me ha pasado mucho Yo soy psicólogo De licenciatura Tengo la licenciatura En psicología Tengo especialidad Para tratamiento De las adicciones Y algunas otras Que no me gustaría Mencionar En fin Y entonces yo tratando A nivel A nivel Este Consultorio A personas Que se acercan Por cuestiones psicológicas Ajá De pronto Surgen Estas cuestiones Yo no Yo en mi consultorio De psicólogo No estoy hablando De ovnis No estoy hablando De abducciones Procuro no hacerlo Ya las personas Llevan bastantes problemas En sí Como para achacarles Más información Y más cosas De qué preocuparse Entonces me ha pasado Que estando en consulta De pronto Las personas Empiezan a abrir Ya la tercera Cuarta Quinta consulta Las personas Empiezan ya a abrir Y empiezan a hablar De estos temas Y me preguntan Y han sido Dos, tres, cuatro Varias veces Santiago Yo creo Te puedo contar Unas ocho De las que me puedo acordar Ocho pacientes Distintos Distintas Quienes empiezan A preguntarme Oiga Y usted cree En extraterrestres O sea Y a mí me saca A mí me desconcierta mucho ¿No? Porque digo O tal vez ya me vieron En las redes sociales O tal vez ya vieron Algún programa No lo sé ¿No? Me escucharon en algún programa Pero no No es así Simplemente se van dando Las cosas Y bueno Fueron tal vez Por un problema De insomnio A consulta Fueron tal vez Por un problema De cualquiera Traéndole de ansiedad De depresión Y resulta que acabamos Y resulta que acabamos Tratando cuestiones De aducciones Esto es real Y bueno Sin querer Digo Porque al final de cuentas Estábamos en un consultor Psicológico Estaba dando Seguimiento De tratamiento A nivel Profesional Este De situaciones De situaciones Que tienen que ver Con las emociones A final de cuentas Pero salen estos temas Estos temas Yo en alguna ocasión Va a sonar muy aventurado Lo que estoy a punto de decir Y está Y créanme Créanme Que lo he podido comprobar Lo he podido comprobar En muchas ocasiones La situación De las abducciones Santiago En serio Deberían de considerarse Un problema De salud público Porque no tienes noción Y muchos de nuestros amigos Que nos están escuchando Y lo que voy a decir Van a decir Este de plano Ya perdió la noción Por completo Investíguenle Por favor Dense un ratito Para adentrarse En estos temas Muchos de nuestros amigos Del auditorio Han sido abducidos Y así lo estoy diciendo Y lo estoy afirmando Muchos que nos están escuchando Han sido abducidos Y no tienen Ni la menor idea Son capaces De borrar la memoria A corto plazo Por supuesto Que lo hacen Muchos de ustedes Tal vez en alguna ocasión Dijeron Ay Soñé con una nave Con el interior De una nave Era así Parecía un quirófano Y por ahí andaban Unos Unos Como extraterrestres O unos así Fue un sueño bien raro Pero así bien vívido Pues muchas de esas veces No No es un sueño Y muchas de estas personas Que de pronto Tienen estos sueños Santiago Amigo del auditorio Me dicen Es que soñé Con el interior De una nave A ver Dígame Cómo era esta nave Pues era blanca Parecía un quirófano Había una raza Unos seres Así con esta apariencia Pero fue muy vívido Y estas personas Nunca han tenido acercamiento Al tema extraterrestre Nunca han tenido acercamiento Al tema No ha habido ni siquiera Interés Nunca han visto Una película De extraterrestres Nunca han leído Un libro De ovnis Nada 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 que se pudiera Reflejar en su inconsciente Y este a su vez A través de sus sueños Simplemente Son experiencias Que verdaderamente Viven Que verdaderamente Atraviesan Y de pronto Para no hacerse daño Lo quieren aterrizar En el plano onírico O sea Quieren Convencerse De que fue un sueño Y muchas veces Para no hacerles más daño Santiago Pues Terminas Asentando eso Dices Usted no se preocupe Al haber sido un sueño Pero de esos sueños Ya sabe cómo son De locos Ya para qué Para qué preocupas Más a la persona No es en ese sentido Y más si esta persona No cree No cree En estos En estos temas Esto es muy común Muchas personas Sufren de adducciones Por parte de reptilianos Y por parte de los grises Esto es real Muchas Muchas personas Santiago Más de las que podemos imaginar Que inclusive Más de las que podemos imaginar Que inclusive Esta chica Se Traía una marca En una pierna Y la otra Traía una marca igual Que la te dice No sé Que un mes O dos meses después Sí Sí Comparten Ojo En esos casos Que me estás recordando Si traer Una marca Este Era en la pierna Me parece A nivel Del muslo Traían Es la misma marca Dos casos distintos Que no tenía que ver Entre ellas Y las dos llegaron Este Por cuestiones De consulta psicológica Por cuestiones emocionales Y de pronto Existen también Los y las Que traen chips Adentro Y también He dado seguimiento A estos casos También he dado seguimiento A estos casos Les han Puesto chips En el hombro Y hemos tenido oportunidad De ver los chips En A través de estudios De rayos X Hubo una Dos casos En donde Este chip Se los pusieron En la base Del cerebro Santiago Adentro En la base Del cerebro Y ellas Dos chicas Dos muchachas Una de Monterrey Y otra de Guadalajara Este Con agujas Que les metieron Aquí En la base De la cabeza Por atrás En el cuello Por atrás En la base Del cráneo Y les injertaron Un chip En la base Del cerebro Y se veía Claramente Ahí obviamente Los doctores Dijeron Bueno si es que Si operamos ahí Es súper difícil O sea Y no tenemos Ni idea De que sea Se ve ahí Como un cuadrito Metálico Como una piedrita Como algo Que no había antes Como algo Que no existía antes Esto es real Esto existe Les ponen chips Es cierto Y esto lo llevan A cabo Repito Tanto los grises En mayor proporción Y los reptilianos Estos casos Son reales No llevo yo La cuenta De cuántos En cuántos Este casos Me he involucrado A cuántos casos De abducción Este he dado Seguimiento Pero si ya van Decenas Ya van muchos Muchos casos Ya a lo largo De que serán 15 años Que he estado 15 20 años Que he estado Involucrado En todo esto Y ha habido Cosas increíbles Créanme Cosas increíbles Algunos de estos casos Este se los Se los compartiré En unos momentos Y son reales Repito Mucha de esta gente De pronto Se ya después Se enteran Que bueno Yo tengo Un proyecto Que estoy en las redes sociales Que estoy a través de internet Tratando de compartir estos temas Tratando de esclarecer estos temas Y muchos de ellos No quieren ni siquiera Ser entrevistados Porque les da miedo Les da miedo Que los pudieran llegar a reconocer Y mucha gente Se queja en los videos De pronto que subo en YouTube Y me dicen ¿Por qué les distorsionas la voz? Le digo Porque ellos me lo pidieron Tú sabes lo que es En un momento Vamos a imaginarnos Por favor Imagínate de pronto Que tú atraviesas Una situación de estas Y ok Amablemente accedes A que yo te entreviste Pues yo no gano dinero De esto Santiago Yo no tengo mi canal De YouTube monetizado Yo no hago dinero Simplemente es por compartir Entonces imagínate Accedes a compartir Tu experiencia Imagínate que en una de esas Te reconoce la voz Un compañero de tu trabajo O te reconoce la voz Un miembro de tu familia Un familiar tuyo Y o sea Imagínate Y tú hablando ahí De que te abdujeron Este los reptilianos Si te hicieron esto Te hicieron esto Entonces ellos Cuando acceden Muchas veces me dicen Por favor Distorsiona mi voz Ponle un filtro a mi voz Que no se reconozca mi voz Y yo lo tengo que hacer así Porque es un tema difícil Mucha gente Lo recuerda Recuerda la aducción Y no lo comenta Por miedo Repito a la burla Por miedo Al estigma Por miedo al etiquetado Si bueno Este ya Aparte de De este De loco Este ya está perdiendo La razón ¿De qué está hablando? Eso no es posible Eso no existe Y qué terrible Porque precisamente El negar estos temas Es parte de la estrategia Que tienen estos seres Para seguir controlándonos Para seguir dominándonos A través de la ignorancia Y principalmente A través del miedo Y para quien no lo crea Vean lo que está ocurriendo En el mundo actualmente Son sus estrategias favoritas Así es La discusión Y el miedo De hecho Varios amigos Radioescuchan Nos están escribiendo ahí De que Que ese tipo de situaciones De guerras Y todo Es algo para ellos Muy bueno ¿No? Muy interesante Fíjate Enrique Me comenta Dice Interesante tema Saludos Desde Colores Zaragoza Dice 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 Buenas noches Apenas sintonizo La estación Dice Quiero felicitar al invitado Por el valor Para hablar de estos temas Solo Solo muchos Los que estamos convencidos De estas entidades Aparte de Frixedo Este Que ya no tiene cuerpo físico Estos temas Los dató Carlos Castañeda En la experiencia Inición de Juan Matus Hablamos de Chamanismo Ellos lo llaman A los reptiles Que se alimentan De nuestra energía Los depredadores O los voladores Que todo el tiempo Están sustrayendo Desde que somos infantes Que es cuando más Llamamos su atención Por el brillo Que se tiene de niño Pero continuan alimentándose Nuestra llama energética Que ellos mantienen Encendida Dice Somos una granja humana Como decía Frixedo Los gnósticos Los llaman Arcontes Pero dicen Pero son lo mismo Ellos crearon Los sistemas religiosos Y todo lo que nos En todo lo que nos distraemos Para el control De la granja Bueno Muchas gracias amigo Muy buena intervención Muy buen comentario Un saludo Exactamente Exactamente Enrique Y bueno Vamos a pasar Tu experiencia Este Yo pienso que va a ser Ruido de mucho Me quedé Todo impresionado Con lo de esta amiga Que cuando era niña Que su amiguito Le decía Mi mamá Es un iguana Imagínate Y dice Nunca me dejaron Entrar a su casa Jamás No Corría riesgo De poder ver A su mamá En su forma original Imagínate No lo dudo No me estoy burlando Es cierto Esto es cierto Ya con tantas cosas Que he vivido Tantas cosas Que he visto Crean Crean No lo dudo Para nada En fin Bueno pues Si me permite Adelante Para comentarles Para compartirles Amigos del auditorio Estas experiencias Yo repito Voy a hablar De la manera más franca De la manera más sincera De mis experiencias De mis experiencias En este sentido Específicamente Con reptilianos Yo empecé En todo esto Santiago Y yo tuve acercamiento Afortunadamente Desde muy pequeño Del inicio De mi vida Con seres Con entidades No humanas Pero eran seres buenos Podemos decir Hablar seres de luz Eran seres Seres lindos Seres benévolos Que se acercaban a mí Me hablaban Puedo decir Incluso que me aconsejaban Y ya desde entonces Yo me di cuenta De que había más Había algo más Que esta realidad En donde nos encontramos Ya posteriormente Ya tuve yo Mis primeros acercamientos Con entidades oscuras Con seres oscuros Fueron con los grises Por ahí Tuve algunos intentos De abducción Y lo dije bien Intentos No lograron acercarse No me subieron A ninguna nave Pero si los pude ver Si viví la parálisis En carne propia Vi las naves Es todo Todo el show Pero no me tocaba Tres intentos De adopción De adopción Por parte de los grises He tenido a lo largo De mi vida Y de pronto Me empezaron A llegar muchos casos Santiago De amigos Que me hablaban De reptilianos Yo al inicio Y repito Estoy siendo Lo más franco Y lo más sincero De verdad Este Que puedo Yo al inicio No creía En los reptilianos Se me hacía Realmente Como a muchos Un cuento Se me hacía Como ya de plano Muchísima fantasía Así Bueno a ver Que existan los chaparritos Estos cabezones Pues bueno Es una cosa Pero ya que me digan Que existen así Dinosaurios Chiquitos Que son extraterrestres Y que no Ya para mí era demasiado No, no Eso no lo creo Simplemente no entra Dentro de mis rangos De mi estándar De creencias No Entonces yo negaba El tema Y mucha gente Se acercaba Y me decía Oye es que me pasó esto Se me apareció Esto es muy común Se me apareció En mi dormitorio Un ser Que parecía Tiranosaurio rex Chiquito Y me amenazó Y me enseñó Los dientes Y me empezó A decir groserías Y yo así de que Han de querer Llamar la atención Me han de estar mintiendo Siempre tratando Con respeto A los casos Pero yo muy escéptico Repito Y soy honesto Al inicio Yo era muy escéptico En estos temas De pronto ocurre Santiago Amigos del auditorio Que haciendo una transmisión En vivo A través de La aplicación de Pelico Yo estaba haciendo Una transmisión En vivo Santiago ¿Por qué decidí Hacer la transmisión? Porque yo estaba Lavando ropa Allá en la azotea En donde vivo Y vi unos fenómenos Raros en el cielo Y como que se abría Un portal Para más o menos Darme a entender Como que se abría Un portal Vi un círculo De luz En el cielo Vi que el cielo Se empezó a iluminar De una manera Pues sorprendente La verdad Muy llamativa Y dije Ah caray Yo nunca había visto Algo así Yo había visto naves Yo había visto ovnis Yo había visto escenas Muchas cosas Pero ese tipo Pero ese tipo de fenómeno No Entonces tomo mi celular Y digo Y pensé Y lo hice Dije Voy a empezar A hacer una transmisión Tal vez con suerte Y logre captar El fenómeno otra vez Y la gente Lo pueda ver Entonces inicio La transmisión De Periscope Esto fue En el año 2016 Si no mal recuerdo Entonces inicio La transmisión De Periscope Le empiezo a platicar A la gente Lo que acababa de ver Que yo estaba muy sorprendido La verdad Fue un espectáculo Increíble Santiago Estas luces Así como En círculo Así como si fueran portales Y le digo a la gente Pues vamos a esperar Unos minutos A ver si se repite El fenómeno Y bueno Y ustedes Todos ustedes Lo pueden ver Nos pusimos a platicar De otros temas Me empezaron a hacer preguntas Empecé a responder Algunas dudas Igual De este corte De estos temas Y de pronto Estando la transmisión En vivo Y por ahí anda La transmisión En el canal De Periscope Y en el canal De YouTube También lo subí En YouTube Estando en esto En vivo Se presentó Una nave Yo no sabía Cómo eran las naves De los reptilianos Repito Yo no creía En los reptilianos Yo me burlaba De David Icke De lo que decía Y no Yo no estaba En sintonía con eso Entonces de pronto Voltea Pasa un avión Ya sabes que Ahí por donde vivo Está cerca Del aeropuerto De la Ciudad de México Entonces pasa un avión Me llama la atención Volteo a ver el avión Y al voltear A ver el avión Noto una nave Una nave extraterrestre Un ovni Con la siguiente forma A ver si me puedo dar a entender Una pirámide Imagínense la pirámide De Giza Allá de Egipto Una pirámide Encima Y pegada a la base Otra pirámide abajo Boca abajo Como dos pirámides Pegadas por la base No sé si me estoy dando a entender Flotando en el cielo Una nave gigante Que muy grande Muy grande Esto está en vivo Eso lo tengo ahí registrado En el video Y logré tomar la nave Con el celular Ojo Era de noche Era como las 11 12 de la noche Y no crean que traía un iPhone O traía un super celular Traía un celular Ahí No muy bueno Pero aún así lo pude captar Y se distingue la nave Entonces Me quedo súper sorprendido Viendo la nave Y le empiezo a decir a la gente Es increíble Ahorita está una nave Aquí enfrente de mí Y yo Así clavadísimo Con la nave Y de pronto De la nave A no más de Yo estaba en la azotea A no más de unas 10 casas Tal vez 10 azoteas Después Más adelante Veo que desciende un ser De apariencia reptiliana Repito, era de noche Pero ¿Por qué digo que de apariencia reptiliana? Porque Usando Los tanques de gas Usando las Las Jaulas Estas Donde tendemos la ropa En las azoteas Puedo decirles que era un ser De aproximadamente Unos 3 metros De altura Y tenía cola Y lo vi descender De esa De esas De esas pirámides De esa nave En forma de pirámides Que estaban ahí flotando Entonces Yo Yo Estaba concentrado En grabar a la nave Estoy grabando la nave Y Estoy platicando con la gente Diciendo ¡Wow! La nave está increíble Pero ya cuando veo Que desciende este ser Incluso se nota Empiezo a sentir un pánico terrible Empiezo a sentir muchísimo miedo Y la voz me empieza a temblar Se me empieza a quebrar Digo Estoy viendo Algo Y fue Y fue de realmente Yo creo que es de las experiencias En tema extraterrestre Es la única experiencia En tema extraterrestre En donde realmente He sentido bien Órale O la otra Enrique Cuando estabas conmigo En vivo Y que de repente Enrique No te escucho Y no te escucho Y no te escucho Y no te escucho Y no te escucho La voz de Enrique Allá en la calle Es que está temblando A la vez que nos agarró En vivo El temblor Te recuerdas Así es Y fue un temblor fuerte No fue cualquiera Fue un temblor fuerte Igual estamos En tu programa En vivo Y me tuve Y salí de aquí Del estudio Porque bueno Si lo sentí Ya estoy acostumbrado Viviendo en la Ciudad de México Estoy acostumbrado A los terremotos Pero ese se sintió fuerte Ya nomás escuché Que decía Enrique Que gritaba Dices Que está temblando Corrí por mi vida Pues ahí no podía ni correr En esa ocasión Con la lagartijota esta Con el reptiliano este Pues no tenía Dónde correr Santiago O sea imagínate Medianoche Estando yo Completamente solo En la azotea Ahí del edificio En donde vivo Y nadie más Ni un alma O sea Si ese ser Hubiera decidido Acercarse a mí Y hacerme cualquier cosa O sea Realmente estaba a su merced O sea O sea que No habría No tenía oportunidad Era un ser Gigante Era un ser Repito De tres metros Un cuerpo Grande Fuerte Y tenía cola Se podía distinguir Incluso Repito Ahí está el video Muchos van a decir Pero cómo Puedes distinguir Estos eran de noche Había Esa noche Era noche De luna llena Y afortunadamente También durante La transmisión En vivo Que está haciendo Este peristó Se capté La luna Tomé la luna Era luna llena Entonces lo que Alcanzé a distinguir De este ser Fue gracias A la luz De la luna llena Fue una cosa impresionante Nunca había sentido Tanto miedo Ante una experiencia Extraterrestre Ante la cercanía De un ser Extraterrestre Nunca había sentido Tanto miedo La verdad Pasaron días Para que Para que me recuperara Dije No puede ser O sea Rompió mi esquema Santiago O sea Por completo Rompió mi sistema De creencias Y dije Increíble Es verdad Que estos seres Existen ¿Qué estaba haciendo Ahí en esa ocasión? No tengo ni idea Tal vez Estaban Presentando A alguien Cercano Ahí A una casa Por ahí cercana Tal vez Se le estaban Apareciendo A alguien Tal vez Estaban intimidando A alguien Ojo Porque ya lo dijimos Al inicio Dentro de los reptilianos Hay reptilianos De la nobleza Que son Los que tienen que ver Con el control Del mundo Lo que ahorita Lanzaron ahí Al mundo Que anda ahí Causándonos miedo Fue una estrategia De estos seres Fue idea de ellos ¿Para qué? Para generar miedo Ante la población Para establecer Otras políticas Económicas Sociales Políticas No sabemos Y ni vale la pena Este Adentrarnos tanto En el tema Simplemente Manejar A través del miedo Controlar A través del miedo Y qué miedo Más grande En el ser humano Que el miedo A enfermarte O el miedo A perder la vida Posiblemente Perder la vida Y es lo que Estamos viviendo Ahorita Y ellos Se están alimentando Por eso yo le digo A la gente A la gente Que me sigue Me dicen Oye Kike ¿Ese virus Es real? Digo Sí, sí existe Ya tengo Muchos amigos En España Que tienen Familiares cercanos Que han enfermado De estar cochinado Digo Sí, sí es real Este virus Sí es real Pero Lo mejor que podemos hacer Es tener precaución Ser precavidos Prevenir Pero lo más importante Es no tener miedo Porque el miedo Es lo que alimenta A estos desgraciados Ellos en cuanto ven Te ven llorar Te ven preocupado Te ven Este En estos ataques De pánico Te ven con ansiedad Te ven triste Te ven Ellos se están alimentando Yo sé que es muy difícil De creer Repito Por todo lo que nos han enseñado A lo largo de nuestra vida Por lo que Por todo aquello De lo que nos han tratado De convencer En la escuela A través de la religión Pero esto existe Esto es Muy real Los seres oscuros Se alimentan Del miedo Ajeno Del mismo modo Y esto Esto lo planteo Igual Como psicólogo Igual tengo muchísimos casos Y esto lo planteo Desde una perspectiva Tan aterrizada Santiago Para que la gente Lo entienda De pronto En una situación En una situación familiar En donde Existe la violencia Pero ya violencia fuerte Ya violencia con golpes Generalmente No siempre Pero bueno Generalmente Es el hombre Quien golpea a la mujer Vamos a decirlo así Una pareja Un matrimonio En donde El hombre Abusa físicamente De la mujer La golpea Esta situación Y esto yo lo he tratado Esto yo lo he tratado A nivel consultorio A nivel Situaciones de pareja Este Consulta Que tiene que ver Precisamente Relaciones de pareja Esto se da Y es más común De lo que ustedes imaginan En lo que motiva Y lo que incentiva Al agresor En este caso Al hombre Es la actitud De vulnerabilidad De la mujer Que la mujer Se sienta víctima Que la mujer Tenga miedo Esto Aunque ustedes No lo crean El agresor En este caso Se siente vivo Se siente Que está alimentándose Energéticamente Del miedo Del miedo Del terror De su víctima Muchas veces El violador No viola Por cuestiones De placer sexual De satisfacción sexual Viola Por la situación De imponerse Por la situación De generar terror De generar miedo Y esto A las entidades Oscuras Porque hay humanos Esto también Hay que aclararlo Hay seres humanos Que son entes Oscuros Muy oscuros Y son todos Aquellas A bola de desgraciados Que se dedican Precisamente A generar miedo Para alimentarse De eso Es más fácil Que en este caso En la situación Del matrimonio En donde El hombre Golpee A la mujer Es más fácil Que ese hombre Deje de comer Durante 15 días A que deje De golpear A su esposa Porque está Obteniendo Algo De esa situación Y va más allá Del motivo Va más allá Que no haya amor Va más allá Esto lo debemos De entender Y en el momento En que lo entendemos Desde esa perspectiva Podemos Cambiar muchas cosas En este caso Por ejemplo Le diría yo a la mujer Y era lo que le decía Le digo ¿Sabes qué? No se le va a quitar Lo loco a él Porque él ya se hizo adicto Ya se hizo adicto A esos A esas energías Tiene nombre A esas energías Ya se hizo adicto Lo que debe de hacer Tu mujer Es evitar esas situaciones Y Si ya se está dando No Mostrar Miedo Incluso uno Como padre Lo vive Dices A ver Ven acá Paquito Si hizo una travesura Tu hijo A ver Ven acá Paquito Te voy a dar Con la chancla Y si el niño Agarra y te dice No me duele No me da miedo Hasta como que Se te van las ganas Entonces Ah Chamaco Condenado Más o menos Más o menos Va por ahí Entonces Los reptilemos Igual Están generando miedo En la situación actual Que vivimos Lamentablemente En el mundo En otros países Peor que en otros Pero Hay que enfrentarlo No hay que preocuparse Hay que ocuparse Hay que prevenir Hay que cuidarnos Pero lo más importante No vivas Con miedo Enrique Eso es lo que están Obteniendo de nosotros Así es Fíjate Enrique Estelar Me preguntan Que dónde Está ese video Y cómo se llama Híjole Está ahí En mi canal De YouTube De Verdad Estelar Bueno Como Tu canal Se llama Verdad Estelar Verdad Estelar Este Y El video Se llama Híjole Lo voy a buscar Y te paso El nombre Me pasa el enlace También para publicarlo Aquí en la página También Sí porque Si son bastantes Videitos Los que tengo ya Ahí en el canal Entonces pues sí Repito esto Fue en el año 2016 Más o menos Este Y sí O sea Fue una experiencia De verdad Cambió Me cambió Me cambió Por completo Este Me cambió La perspectiva En el momento Este Ya para abordar Estos temas Y ahí De verdad Me puse en contacto Con todos los casos Y con todas las personas Que me habían Que me habían contactado Que se habían acercado A mí Este Con temas reptilianos Y les pedí una disculpa Y les dije La verdad Y sabes que Cuando tú me contaste Tu caso Yo no te creí Porque yo no creía En los reptilianos Yo Se me hacía Muy difícil De creer esto Total Pues esa fue Mi primer Mi primera Ahorita Este compromiso Ahorita Les paso El vínculo Les paso El nombre Del Del video Repito Está en mi canal De YouTube Se llama Verdad Estelar Ahí lo tengo Ahorita les paso El nombre Y más o menos Este Cuando lo Lo subí Total Entonces bueno Pues esa experiencia Me cambió Por completo La vida Ya entendí Que si existen Los reptilianos Ya entendí Que son reales Que se muestran Que se aparecen Que Estos seres Cuando se aparecen Y de estos También traigo Un caso Un caso De un muchacho Aquí en la ciudad De México Realmente impresionante Porque Lamentablemente No me No tengo Su permiso De este chico Para mostrar Esas evidencias Pero él logró Tomar fotografía De este De este ser Y se distingue Pues te puedo decir Casi perfectamente Esta entidad Esta entidad Reptiliana A este muchacho Aquí de la ciudad De México Me contactaron Sus papás Y luego ya tuve Yo contacto Con este chico Tendrá Habrá tenido Unos 16 17 años En ese En ese entonces Cuando me buscó Y me empezaron A platicar Ya después Me entero Como estaba La situación Resulta Que este muchacho Tenía su cuarto Independiente Y allá En las noches Esto no era diario Pero pues Por lo menos Ocurría dos veces A la semana Él sentía Como la habitación Su habitación Empezaba A bajar La temperatura Drásticamente Se empezaba A poner fría Su habitación Tanto que Bueno Se cubría Él Con sus sábanas Con sus Cobijas Empezaba A titirtear Del frío Y De un espejo Que él tenía De cuerpo Completo Un espejo Grande También por ahí Es un tema Muy interesante Santiago Por ahí De pronto Para que lo abordemos El tema De los espejos Así es Tenía Sí Tenía un espejo De cuerpo Completo Un espejo Grande Que yo tuve La oportunidad De ir a la casa De este chico De estar ahí Y bueno Y de ese espejo Dice que empezaba A salir un tipo De luz negra O sea Imagínate Empezaba a salir Algún tipo De luz negra Y que ya Después Se aparecía Esta entidad Que era un ser Reptiliano De apariencia Reptiliana Grande Como de unos Tres metros Dos metros Y medio De altura Con cola Este Este Con un cuerpo Grande Con un cuerpo Fuerte De color Glisáceo Verdoso Y que lo empezaba A insultar Y le empezaba A decir groserías Y le empezaba A amenazar Y le empezaba A decir Este Que si no le Hacía caso A este chico Se dirigía A este chico Ojo No eran sueños No estoy diciendo Que el chico Se quedaba dormido O que En astral No, no, no Físicamente Estamos hablando Físicamente Entonces Se apareció Este ser Lo veía Ahí en su habitación Se moría de miedo Y él Fíjate A pesar de tener miedo Y de estar en esa situación Se dio cuenta Que este ser Si generaba sombra Porque se metía Una luz Por la ventana De su cuarto Una luz Una luz de la calle Y él me dijo Me he fijado Ese que si genera sombra O sea Si es algo real Es algo físico Total Entonces este ser Se le aparecía Y le empezaba A decir groserías Lo empezaba a amenazar Y le decía Que se lo iba a comer Y que lo iba a destrozar Y le iba A arrancar los brazos Y que después Este Iba a ir con su familia Si es que no le hacía caso Nunca le dijo Que hacer O sea Nunca le dio Una instrucción De ser reptiliano A este muchacho Nunca le pidió nada Simplemente Era el placer O la necesidad De ir De presentarse De generar miedo Y alimentarse de eso Yo sé que suena A broma Yo sé que muchos van a decir No puede ser Que esté hablando en serio Y tome ese tipo de analogías Pero créanme Por favor La realidad Del mundo Nos es mostrante A través De películas A través de caricaturas A través de videojuegos A través de novelas Ahí están Muchas cosas Muchas situaciones reales Yo cuando hablo De este tema Santiago Me gusta Este Que la gente Se remonte a la película De Disney De Monsters Inc Ustedes saben Esta película En donde hay Supuestos Monstruos Algunos de apariencia Reptiliana Por ahí en la película Y les gusta Generar miedo Porque Ese miedo Es energía Para ellos Así es Dices No puede ser De verdad O sea Créanme Amigos de los dios Créanme Cuando yo Vi esta película Por primera vez No la disfruté Yo salí Extremadamente Enojado De verdad O sea Empecé a mentarle La madre A la pantalla Decir ¿Cómo puede ser Este nivel De descaro? ¿Cómo puede ser Que así Abiertamente Oigan Miren Esto es lo que Hacemos con ustedes Y ustedes Tan tontos Que Ni se enteran Ni porque Se los estemos Diciendo en una película Con dibujitos Y con manzanas Ustedes Ni por enterados Y así es Entonces Este Este ser reptil Que se le apareció A este muchacho Simplemente era Con el objetivo De generar miedo ¿Por qué? Porque ese miedo Hace que Que este chico Desprendiera Ciertas energías Y estos seres Las absorbía Y ya cuando Este chico estaba Él dice Que de Tanto miedo Que sentía Empezaba A A A Experimentar Mucho cansancio Y se quedaba Dormido Se quedaba Dormido Literalmente O sea Estaba en esa situación Enfrentando a este ser Gritando Llorando Este Y Y se quedaba Dormido Y en esa situación Muchas veces Llegaron sus papás Y decían Bueno Entraban a su cuarto Lo veían a él Empapado En sudor Y los papás También comprobaron Este dato Que decían Entrábamos a la A la habitación De Bueno este chico No no Es su nombre Entrábamos a la Habitación De nuestro hijo Y nos dábamos cuenta Que Hacía un frío Terrible Hacía mucho frío En su habitación Y lo veíamos a él Empapado En sudor Envuelto En sus sábanas Y completamente Dormido Y entonces Los papás Empezaron a pensar Que padecía De insomnio Los papás Empezaron Porque el chico No decía nada No hablaba No hablaba No hablaba Hasta que ya De plano Los papás Se desquiciaron Y le dijeron Que lo iban a mandar Al psiquiatra Y ahí fue cuando El muchacho Dijo la verdad ¿Saben qué es Que está ocurriendo esto? Los papás Dijeron Eso no puede ser Y ahí fue cuando Se acercaron a mí Y yo ya tuve oportunidad De darle seguimiento A este caso Repito Y en una de esas ocasiones Este muchacho Logró Con su teléfono celular Esto fue por el año Ahora ha sido Como el 2014 Logró con su teléfono celular Tomar una foto Y bueno Si logró Alcanzó A tomar Realmente Se nota La forma La silueta El ser El ser reptiliano este Y de verdad Que si muchos de nosotros Los viéramos Y a esa distancia En la misma habitación Y estando nosotros solos De verdad que De menos nos dan Infartos del susto Si son Son feos Son imponentes Son imponentes Y bueno Y ese caso Pues real Ese caso Muy muy real Este chico Este dejó De ir a la escuela Dejó de socializar Ya no salía Ya no Más bien Ya no quería Entrar a su cuarto No Pues imagínate ¿Quién? Buscaba dormirse En la sala Buscaba Dormirse En casa de un amigo Se compró un perro Pero no importa Incluso los perros Despitan esto Y si dicen Que cuando ya se estaban Manifestando Se iba a manifestar Este ser El perro Empezaba Se empezaba A inquietar mucho Se empezaba a inquietar mucho Y que cuando este ser Ya se manifestaba Ya se aparecía El perrito Se quedaba como dormido Como que se paralizaba Como que se quedaba dormido El perrito Y no podía hacer nada Y también Un dato interesante Muy interesante Que tiene que ver Con muchas aducciones Y para serles honestos Yo no sé cómo lo hacen Este muchacho Cuando veía A estos A este ser Porque nada A este ser reptiliano Empezaba a gritar Gritos reales Repito Todo esto es real En físico Entonces él empezaba A gritar Y los papás Me decían Que escuchaban Los gritos Y que sentían Una situación Así como de De desesperación Pero que ellos Estando conscientes No podían Moverse No podían levantarse De su cama Lo que más o menos Para que me entiendan A algunos amigos Lo que le llamamos Cuando se te sube El muerto Exacto Que no te puedes mover Estás O sea Como que estás consciente Pero no puedes Moverte Exacto Exacto Estaban conscientes Escuchaban los gritos De su hijo Estaban Este O sea Tenían noción De que estaba Pasando algo De que su hijo Necesitaba ayuda Y Y no podían hacer nada Porque no podían Moverse Y me decían Así los dos papás Papá y la mamá Me decían Es que se nos hubieran muerto A los dos al mismo tiempo O sea ¿Cómo está? No Es una situación Que ellos tienen Santiago Que cuando llevan a cabo Sus apariciones Cuando llevan a cabo Las abducciones No sé si sea Una capacidad psíquica O sea Que lo hagan Con su mente O sea Algún tipo de tecnología O algún tipo de rayo Algún tipo de Onda electromagnética La verdad No lo sé Pero Lo que sí sé Y porque yo lo he vivido En mi carne propia Yo lo he vivido En carne propia Es que tiene La capacidad De paralizar A los seres humanos A sus víctimas De pronto Tú quieres dar un salto Quieres moverte O sea Ves a los grises Chaparritos Cabezones Y bueno Pues yo Chaparrito Tan chaparrito No estoy Y tan débil Tampoco Digo bueno En una de esas Pensé La primera vez Me voy a levantar Y le voy a volar La cabezota De un trancazo Pero no puedes moverte Exacto No puedes moverte O sea Y esto es real Esta situación De la parálisis corporal En las abducciones Y en las apariciones De estas entidades Es real ¿Cómo lo llevan a cabo? No tengo Ni la menor idea No sé si sea A nivel psíquico No sé si sea Un rayo Si sea Una tecnología No tengo la verdad Idea De cómo lo lleven a cabo Así es Enrique Y bueno Se han Popularizado mucho Ahora en Youtube ¿No? Este Todo esto De famosos Que los han captado Dicen que aseguran Los Que son Reptilianos ¿No? Que están entre nosotros Pero Por ejemplo Te digo Un guardaespaldas Ahí como en el servicio Secreto de Obama Este Les llamó mucho La atención A muchos periodistas Y a muchos Este Figuras públicas A nivel internacional Que les tomaban Vida Y dicen Lo que detectan Muchos En los ojos ¿Cómo les cambian? Sí Existe esta cuestión Aquí Debo de ser Bien claro Esto es real Sí Es muy Muy real Esta situación De reptilianos Que de pronto Se descubren Por alguna cuestión Física Existe Sí Existe Pero Debemos de ser Muy cautos Debemos de ser Muy Muy cautos Con Los videos Que Andan circulando Por las redes sociales Yo les puedo decir Que el 60% De esos videos Son falsos El 60% Pero el 40% Son reales De verdad Esto existe Algunos de esos Para mantener Más control Y esto ya está Planeado Desde su nacimiento Ya hablamos De los híbridos Reptilianos Mitad Reptil Mitad Humanos Desde antes Antes de nacer Ellos ya trazaron Un plan de vida Para estos seres Independientemente También de las técnicas De Este De programación mental Que tienen Por ahí Se sabe Del programa Este MK Que es el programa MK Ultra El programa Monarca Esto es real Esto existe Lo llevan a cabo Principalmente a través De la empresa De Disney Entonces muchas Muchas muchachitas Por ahí Que atraviesan Este Por el Disney Channel Por ejemplo Este Cristina Aquilera Britney Spears Y todas ellas Pues Esta Esta Miles Miles Cyrus Cyrus Así es Hannah Montana Pues Todas estas Muchachitas Desde antes De nacer Ya están Destinadas A formar Parte De este Ejército De híbridos Reptilianos Controlados Por programas Avanzados Por programas De control Mental Avanzados Como el MKUTA Entre otros Y bueno Ya está Que de pronto Hacen locuras De pronto Ves a Britney Cristian En las calles Desnuda O rapada O también Ves a Hannah Montana Haciendo locuras Y del mismo Modo A Cristina Aguilera Entonces a todas Ellas de pronto Como Muchos Podríamos llegar A pensar Se volvieron Locas La fama Las volvió Locas Simplemente Es que de pronto El programa Se les borra El programa Se les va A muchas De ellas Entonces Bajo situaciones De presión A muchas De ellas Bajo situaciones Este De miedo De tensión Se descontrolan Y se les puede Llegar a manifestar Algunos rasgos De su genética Reptiliana Esto es verdad Los ojos Principalmente La lengua También les cambia Sí Los dientes También les cambian Así Pero Pero A un modo En que dices Esto no puede ser No No puede ser O sea Dientes Así Tal cual Como de De tiburón De cocodrilo Y de pronto Así otra vez Adoptan su forma Humana Es que pasa O las lenguas Lenguas así Muy muy largas Este De De lenguas más Delgadas O los ojos Con esta famosa Pupila Vertical Propia De los reptiles Esto es Verdad Esto existe Hay Fíjate que me he dado También de pronto Bueno No No tanto Últimamente De pronto Hay un show Se los comparto También tengo el video Ahí en el canal De YouTube Ah mira Ya por cierto Aquí ya encontré El El video Está en mi canal De verdad Estelar en YouTube Se llama Nave OVNI Veintidós De junio Del dos mil dieciséis Ok Porque de hecho Ya me estaban enviando Algunos Dicen Será este Santiago No es que no lo puedo abrir Le digo Así se llama Tiene Tiene tres años El video El video Que los Que los subí Se llama Nave OVNI Veintidós De junio Dos mil dieciséis Así se llama El video Ahí en mi canal De verdad Estelar Repito Tiene Tres años Que los subí Entonces Si es de los videos Ya viejitos Ahí Si lo van a buscar Si lo van a buscar Pues váyanse A los primeros Casi a los primeros videos Ahí lo van a encontrar Ah Te iba a comentar Hay un programa Ustedes lo pueden buscar Ahí en el internet No tiene nada que ver Absolutamente Nada que ver Este programa Con los reptilianos No habla de conspiraciones No habla de nada de eso Sin embargo Yo pude Ver Pude detectar Ahí Porque Era un programa Que yo seguí Y es un programa Que a mí me gusta Que tiene que ver Con la magia Entonces yo creo Que muchos de ustedes Lo han de conocer Se llamaba Como grandes Secretos de la magia Revelados Al fin Una cosa así Entonces salía Un muchacho Un joven Un señor Con una máscara Y nos salía Platicando Ahí de los trucos Que utilizaban En la magia Precisamente Los grandes trucos De magia Entonces este Este programa No tiene nada que ver Con conspiraciones Con extraterrestres Con reptilianos Con nada Aquí A ver Déjame ver Te voy a dar Algunos datos Ese video Lo tengo aquí También en el canal De YouTube Se llama El nombre es Modelo Reptiliana ¿Ok? Ok Entonces resulta Que en uno de estos Programas En uno de estos Programas Precisamente De Los secretos De la magia Finalmente revelados Creo que se llama Así en español Hay un capítulo En donde sale Una modelo Una modelo Este Rubia La clásica Que asiste Al mago ¿Verdad? Ajá La modelo Que asiste Al mago Y entonces Consiste en un Truco de magia En donde La modelo Se mete En una Como cápsula Y el mago Según la va A partir Con un serrucho A la mitad En una cápsula Metálica Y el mago Va a partirla Según esto A la mitad ¿No? Con el serrucho Entonces La modelo Ya te pasa Como es el truco ¿No? Se tiene que acomodar Se da vueltas Y ponen una cámara Adentro de esta De esta estructura Metálica Donde está La modelo Entonces Ella se está moviendo Y de un modo Increíble Impresionante Y me llama mucho La atención Que como los editores Del programa No se dieron cuenta De ese detalle Esta modelo Se está moviendo Y de pronto La cámara Que está allá adentro Capta Pero de manera inequívoca No hay nada Que pueda decir Ay no es que es mugre No, no, no De manera inequívoca Te das cuenta Este De que les salen Como un tipo De escamas De pronto Del brazo A la muchacha Y así Del mismo modo En que le salen Estas escamas Espinosas Del mismo modo Le desaparecen En vivo O sea Ahí en el programa Dices Esto es increíble O sea A ver ¿Qué era eso? Total Que le di Este Ese cacho Del programa Lo tuve que Bajar de internet Lo estuve viendo Lo debería haber visto Como unas 50 veces O más No le había explicación Alguna Es en la parte del codo En la parte del codo Le aparecen unas cosas Como espinas Escamosas Realmente así ¿Te das cuenta? Como las escamas Que traen los cocodrilos Aquí en la espalda No, no, no Una cosa impresionante Y de pronto Así como se le aparecen Se le desaparecen Y bueno No sería raro Pensar Que muchas de estas modelos Que asisten a los magos profesionales Verdaderamente Sea necesario Que posean una genética En parte retiliana ¿Por qué? Porque tienen que adoptar Posturas casi inhumanas Santiago Para poder llevar a cabo Esos trucos de magia O sea Una flexibilidad increíble Sí, sí Tienen que En algunos trucos Tienen que contener La respiración No sé Diez, quince Diez minutos Por ejemplo Cinco minutos Ya es mucho Tienen que contener La respiración así De una manera En que un ser humano Común y corriente No podría hacerlo Órale O sea Es una cosa Que de pronto Si nos ponemos a pensar Pues tiene algo de sentido O sea No es algo tan descabellado Llegar a pensar Que sí Las modelos De los magos profesionales Las asistentes De los magos profesionales De pronto Si es necesario Que tengan este tipo De genética Ya ¿Por qué? Porque sí Tienen algunas ventajas físicas Sobre los humanos normales Exacto Son más fuertes Son más resistentes Son más flexibles Ajá Eso es Eso es obvio Eso no hay duda Enrique Me dicen por acá Una persona De hecho me mandó Una historia Muy interesante Una experiencia Que tuvieron ellos Con un fenómeno ovni Que más adelante Le daremos lectura Dice Sobre lo que dice De las películas Es verdad Dice Porque es la manera De esconder la verdad Así cuando una persona Tiene un episodio De esto Lo van a creer Peliculero Que inventa O lo tacharán de chiflado O que quiere llamar la atención Dice Algunas películas Que asoman ciertas verdades Es la película El destino de Júpiter Los elegidos El resplandor Y Doctor Sueño Que nos muestran La manera de alimentarse De estas entidades Excelente Que hayan Sí Gracias Gracias por el comentario Gracias por la intervención Excelente Y qué bueno Qué bueno Que saca el tema La película Del Ascenso de Júpiter Se llama Me parece en español Así es ¿Cómo dijo el ascenso de Júpiter? Dice por acá El destino de Júpiter Ah el destino de Júpiter Lo que decían En inglés es El ascenso de Júpiter Sí el ascenso En español Exacto Esa película Santiago es Imperdible Esa película La tienes que ver Porque la tienes que ver Si te interesa Entender Cómo se maneja Esto De los Anunnaki De los reptilianos De los grises Esa película De manera Absolutamente Descarada Te plantea esta situación Ponen a los Anunnaki Este Tal vez físicamente No los ponen Como son Los ponen Simplemente como humanos Ponen a los Anunnaki Hasta arriba Son los jefes De todos De todos Estos Anunnaki Están buscando Obtener energía Obtener unas energías De los seres humanos Sus ayudantes directos Son los reptilianos Y otra facción Que son los draconianos Los draconianos También son reptilianos Pero estos Tienen alas Son Son reptilianos Por lo general De color Blanco O de color Este amarillento Como esas víboras Como esas boas Así de color amarillento Así de ese color Tienen alas Estos son los draconianos Los que tienen alas Son seres más grandes Más fuertes En fin Bueno pues ellos aparecen Tanto los reptilianos Como los draconianos Aparecen en esta película Y los ayudantes O los esclavos De los reptilianos Son los grises Y todo Y mandan a los grises A llevar a cabo Las abducciones No O sea es increíble Esa película Del destino De Júpiter Véanla Si les interesa Estos temas Y crean Crean de verdad Que lo que sale En esa película Mucho es cierto Mucho es verdad Este Y ahí Ahí se establece Perfectamente Los rangos Establece perfectamente Este Quién es el que manda Quién es el que Sirve a quién La apariencia De los De los Este Reptilianos Es la que sacan En esta película Es muy parecida A la que tienen En la vida real Y también De los Draconianos Los grises Los pueden hacer Un poquito Como muy Muy Extremadamente Delgados No son tan Delgados Los grises Pero ahí salen Ahí salen Todos en esta Película La verdad Que bueno Gracias por sacar La cuenta Ya tenía Tiene rato Que la vi Ya se me ha olvidado Pero es muy buena Repelencia Muy buena Repelencia Y si nos tienen Nos tienen ahí Este acercándonos A estas verdades A través de películas Programas Caricaturas Ahí están Es que precisamente Si yo vengo Y les hablo De estos temas Y ojo Y de cuestiones Que a mí me constan Mucho de lo que He venido a compartir Aquí Santiago A mí me consta O sea Yo sé que es real Porque yo lo he vivido Y a pesar de Mucha gente va a decir Ay qué coincidencia ¿No? Como tal película Ay sí Qué chistoso ¿No? Como la película Del destino de Júpiter Pues sí Precisamente Por eso Puestran esas realidades En la película Para que Te sea difícil De creerlo Es parte Es parte De todo este De toda esta estrategia Para seguir controlando Y para seguir manteniendo A la raza humana Este En la ignorancia Respecto a estos temas Es parte De su estrategia Ahora También Hay muchos mitos Alrededor de los reptilianos Repito Ya lo había Ya lo había mencionado Dicen que vienen De otro planeta Esto yo no lo sé Yo no lo sé No me consta De lo que sí De lo que sí tengo De lo que sí Tengo testimonios De primera mano Es De que existen Reptilianos viviendo En el interior Del planeta Tierra Eso sí Tengo testimonios Y no uno Ni dos Varios Tengo testimonios De personitas Que cuando fueron Abducidas Por reptilianos Fueron llevadas Estas personas A unos A un lugar En Estados Unidos Que se conoce Como la base Militar De Dulce Así en español Las instalaciones De Dulce No es Mucha gente Muchos nos han distraído Y han querido Que enfoquemos Nuestra atención Ahí a la famosa Área 51 Y el Área 51 Esto Y el Área 51 El otro Y películas Del Área 51 Y canciones Y bueno En fin No Lo interesante Lo importante El verdadero Movimiento extraterrestre Se encuentra En la base De Dulce Ahí Estos testigos Que fueron Abducidos Y de los cuales De verdad Tengo muchos elementos Para creer En sus testimonios Dicen Que es una Una Como estructura Hace cuenta Que imaginen Vamos a imaginarnos Un edificio Santiago Pero enterrado Bajo tierra Un edificio Bajo tierra Así Con primer piso Segundo piso Tercer piso Con elevador Con escaleras De emergencia Así Es como un edificio Pero enterrado Y tiene niveles Dicen que en el nivel De hasta abajo Precisamente En los niveles De hasta abajo Es donde Habitan Seres reptilianos Y algunos grises Y que estas instalaciones Fueron Otorgadas O prestadas Por el gobierno De aquel país Porque Manejan Acuerdos Muy estrechos Tienen relaciones Muy estrechas Los reptilianos Con El gobierno De ese país Como de muchos otros Como de muchos otros Pero si Eso De eso Si les puedo yo Hablar Les puedo dar Casi meter las manos Al fuego Y decirles que es real Los reptilianos Viven En Ciudades Casi Como Cualquier ciudad Del mundo Pero En el interior Del planeta Tierra En el interior Del planeta Tierra Ahí Viven En ciudades Se han construido De hecho Ahorita Un radio Escúchame Me hacía esa pregunta Que si era cierto Que vivían debajo De la tierra Si Si A mi nunca Me han llevado Nunca Afortunadamente Nunca me han Adducido reptilianos Nunca han intentado Siquiera Y pues menos He ido a visitar Esas instalaciones Pero He tratado He le dado Seguimiento a casos De personitas Que bueno Han compartido Esta información Y repito No tengo motivos Para dudar De lo que me están diciendo Entonces dicen Que si tienen Estas instalaciones Allá en Estados Unidos Cerca del área 51 De estar como a No sé De estar como a media hora 45 minutos De distancia Del área 51 Las instalaciones De Dulce La base militar De Dulce Y ahí si Viven reptilianos Y viven Grises Y conviven Con seres humanos Esto es muy importante De pronto No hay No hay Bueno Si hay explicaciones A nivel Este Social A nivel económico A nivel político A nivel ideológico De la situación Del mundo De cómo se ha dividido El mundo De ok Pero para ser francos Y para ser honestos Va de esta manera Los reptilianos Estos que son De color verde Que parecen Tiranosaurios Rex Pero chiquitos Estos reptilianos Siempre han estado De guiando Siempre han estado Aconsejando Siempre han estado Detrás de las decisiones Del bloque Capitalista Del mundo Estamos hablando De Inglaterra De Estados Unidos De Francia Etcétera Ya saben A quienes nos referimos Y El surgimiento Del socialismo Como tal En el mundo No fue tanto Por una idea Política Económica Social De alguien No Simplemente Es porque Ese bloque Del mundo Ha sido Y sigue siendo Guiado Y controlado Por la facción Draconiana Los draconianos Son más Mesurados Son más Son menos Los guerrilleros Pero no los provoques Porque Pueden ser más peligrosos Que los reptilianos Los draconianos Han manejado Esa estructura Social Y la impusieron En los países Que actualmente Conocemos Y por ahí Por ahí Muchos pueden decir No pues Que Rusia Ya no es socialista Cuidado Habría que Adentrarnos un poquito Más en En esas cuestiones Político Económico Y sociales Pero bueno Los dracos Los draconianos Han estado Detrás De ese De ese grupo Del mundo Que conocemos Como el socialismo Como los socialistas China Rusia Cuba Han sido Asistidos Siempre Por esta Facción Draconiana De ahí De ahí Viene esta Gran división De toda La vida De ahí Viene lo De la guerra Fría De ahí Viene todo Esto que Conocemos Y que Y que Seguimos Viviendo Y la Y la Y el grupo Capitalista Vamos por Por decirle De algún modo El grupo Capitalista Pues ha sido Guiado Ha sido Gobernado Por Los reptilianos Son más Estos Y podemos ver Son más Son más Agresivos Son más Impulsivos Son más Y Rusia Y China Por ejemplo Ante los Ante los conflictos Bélicos En el mundo Tenemos que verlo Y bueno De ahí lo vamos A poder Entender Vamos a ver Cómo si Esa Su idea Es distinta Su manera De reaccionar Es distinta Ahí Eso Eso realmente Va por ahí Repito Porque son los Que están moviendo Como ya también Algunos Este Algunos Radioescuchan Radioescuchan Nos han dicho A final de cuentas Son los que están Detrás Son los que están Moviendo los hilos Son los que manejan Este Todas estas Todas estas Cuestiones Político Económicas Sociales Del mundo Así es Así es Enrique Y te digo Cómo Cómo Están Entre nosotros Hace mucho tiempo Y como Como dices tú Las personas Ya están Mucho más Informadas De todo esto De Ahora sí Pues ya Capturas en video Muchas Esto que me Fíjate Me hizo Investigar También Varias Situaciones Por ejemplo Cosas muy Extrañas De personas Ante las cámaras Que hizo Y por qué Está comportado De esa forma Los ojos Este Sacará Y Pero Créame Muchas veces Hay personas Que son Tan Por ejemplo Simplemente Voy a poner un ejemplo Los memes Que Oye Cómo Se les Ocurre Todo esto O sea La creatividad Bueno Hay personas Que están Que tienen Esa Pues esa habilidad Esa inteligencia Hacer ese tipo De cosas Así también En muchas Partes Del mundo Analizan Escenas de Película Cuadro Tras cuadro Y dicen Oye Aquí se Equivocaron Porque en este Cuadro Sale esta botella En la mesa Y en los Siguientes dos Segundos No sale la Botella Y tú Fuiste la Viste al cine Como dos veces La viste al cine Y luego la viste Acá Por internet Y dice Oye Ni cuenta Me di de eso Exacto Pero Hay personas Que analizan Mucho de eso Por ejemplo Enrique Que decía De este video De ese mago Que dice Ah caray Y es un programa Que a mí También me gustaba Mucho Los grandes Secretos Revelados O algo así Si 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 Y es muy claro De verdad Para quienes Vean El video Para quienes Vean esta Evidencia Es una cosa Muy clara O sea Y se ven Escamas Unas escamas Espinosas Que le brotan De la nada Ahí en el En la zona Del codo Del brazo A la muchacha A la modelo Increíble Y así Y así como Le aparecen Así se le Desaparece A ver Momento Será Que está Ocurrando Ahí Tengo Otro Tengo otra Evidencia Tengo otra Vivencia De hecho Déjame te comento Algo que nos dice En nuestro auditorio Dice La segunda Guerra mundial Fue también Una guerra De poderes Ocultista Los nazis Hitler Tenía sus propios brujos Churchill Se apoyó En Alistair Crowley Desde esa perspectiva Recuerdan Al ser que invocaba Crowley La descripción De ese ser Con quien mantenía Comunicación Era prácticamente Un tipo de gris Cuando lo descubría Dice Curioso ¿No? O sea Vienen Vienen Han estado Presentes Ahora sí Que en todos Los eventos Importantes De la humanidad Y por ejemplo Dice Por acá Dice Buenos días Dice Fíjate Consulté En internet Y viene Base militar Subterránea En Nuevo México Manejada Por extraterrestres Dice Saludos Señor Sánchez Saludos Sí tiene razón Sí son Son Instalaciones Subterráneas ¿Por qué Subterráneas? Porque Por cuestiones De temperatura Por cuestiones De presión Atmosférica Por cuestiones De humedad Ellos se sienten Más cómodos Precisamente Viviendo Bajo tierra Viviendo Bajo tierra Así es Enrique Me dice Fidencio López Que él vive En Nuevo México Dice Yo vivo En Nuevo México Y he oído Mucho hablar De dulce Como los conejos Con cuernos Es de lo que Él habla Él vive Allá En Nuevo México Allá No No De los conejos Con cuernos Si no No sé No sabría Decirle No lo había Escuchado De hecho No me lo había Comentado Pero Las instalaciones Ahí están Las de dulce Allí están Y pocas veces Se habla de esto Y bueno Si vamos Al Google Maps Son zonas Son zonas Son zonas Que están Este Que están Borradas Que están Este Tienen un No sé En español Tienen un parche Y no lo puedes ver Directamente O sea Están como Con un efecto Ahí que no puedes Ver lo que hay Especialmente En esa zona Camuflajeadas Camuflajeadas Exactamente Por algo será Este Pero si Esas instalaciones Ahí Están ahí Y repito Este Tres Tres personitas A las que le di seguimiento A sus casos De abducción Por parte de reptilianos Me hablaron Que fueron llevados Y los tres casos Me dijeron lo mismo Es como un edificio Enterrado Si tienen Este Así niveles Se mueve por unos elevadores Grandotototes Este Me subieron en ese elevador Llegamos a un nivel Muy muy abajo Donde escasea mucho el aire Es muy difícil respirar Para los humanos normales Es muy difícil respirar ahí Se siente un calor Infernal No sé si ustedes Sabían Pero entre más profundo Entre más profundo Este Cada vez Entre más profundo Llegues Empieza a sentirse calor Se siente un calor Así Siente un calor Insoportable Una humedad Insoportable Y escasea mucho el oxígeno Pero ellos se sienten cómodos Bajo esas condiciones Por eso viven precisamente En ese tipo de De instalaciones En esos lugares Así es Pues si me permites Santiago Adelante 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 Que Que tengo No sé si Alguna ocasión He comentado Aquí en tu programa Este En algún momento Yo estuve trabajando Para el gobierno De la Ciudad de México Esto tendrá Fue en el 2015 Más o menos Y bueno pues Tenía que asistir a juntas Tenía que asistir A eventos Tenía que asistir Pero ya sabes Todo este protocolo Del gobierno Entrega de premios Etcétera Etcétera Bueno Entonces uno de esos eventos Que se realizó En un teatro Este Muy grande Y muy famoso Acá de la Ciudad de México Este Pues nos invitaron Precisamente A una entrega De diplomas O de reconocimientos No recuerdo bien De qué era el evento Lo que sí recuerdo Y nunca se me va a olvidar Fue la persona Que estaba sentada A mi lado Repito Todo esto Tenía que ver Con Gente Del Del gobierno anterior Aquí en la Ciudad de México En un evento Que donde nada más Estaban personas Que tenían que ver Con el gobierno Yo estaba trabajando Ahí para Asistiendo A algunos programas Precisamente De psicología Algunos programas De apoyo psicológico Para jóvenes En la Ciudad de México Entonces La persona Estaba sentada A mi lado En la butaca De al lado Yo fui acompañado Y de pronto Le digo A mi cuate A mi amigo Le digo Oye ¿Sabes qué? Pues déjame ir Por un refresco Porque sabe que Este evento Está largo Y pues déjame ir Por alguna botana ¿No? Un dulce O algo Me voy a dormir Entonces Trato de levantarme Este Esta persona Que estaba al lado Tenía los pies Así Hacia adelante Y vuelto Le pido permiso Me disculpa Hoy voy a salir Sí Recoge los pies Pero obviamente Volte a verlo Era un muchacho Como de unos Treinta años Treinta y cinco años Máximo Este Y los ojos Santiago Increíble De verdad O sea No pude yo Ocultar Mi Mi sorpresa Y el miedo Los ojos Completamente La pupila Vertical Esto yo lo vi Con mis propios ojos Yo lo vi Ahí Al lado ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto será? Un medio metro A medio metro de mí Los ojos Completamente Con la pupila Vertical Y se notaba Muchísimo más ¿Por qué? Porque tenía los ojos De color claro Tenía los ojos No sé Verdes, azules No sé O grises No sé de qué color Pero color claro Y la pupila Era Muy notoria La tenía Completamente Vertical La pupila O sea Dije A menos de que traiga Pupilentes No sé Pensé muchas cosas Total Salí Ya Yo así con un miedo Dije ¿Qué pasó? Regreso O sea Pero a mí ya Fui a comprar No sé Un refresco Una bebida No sé Regreso Pero yo ya con la ansiedad Le voy a volver a ver los ojos A ver cómo los tiene No me quedo con la duda Los tenía normales Ya tenía la pupila redondita Normal Ya le pedí Permiso Ya me acomodé Mi asiento Pero para el final del evento No Ah pero le comenté a mi cuate A mi amigo con el que me estaba acompañando Le dije Oye El de al lado Le vi los ojos así Estás loco Se lo juro Total Ya después Al final del evento Ya despidiéndonos Ya nos íbamos Teníamos que salir rápido Por cuestiones de Recoger el automóvil En el valet parking Le pedí Le pedí Permiso nuevamente Para salir Y otra vez Tenía los ojos Con la pupila Completamente vertical Y en esta ocasión También mi amigo Pudo notar Eso Es Impresionante Ojo Hay personas Que aparentan ser humanos 100% Y ni ellos lo saben Y ni ellos lo saben Su familia tal vez ni siquiera se ha dado cuenta Sus parejas tal vez ni siquiera se han dado cuenta Y menos si tienes los ojos oscuros Tienes los ojos de color café oscuro No existen los ojos color negro Existe el color café muy oscuro Si tienes los ojos oscuros Pues difícilmente se pueda notar Este cambio en la pupila Pero mucha gente Mucha gente Estoy seguro Que están en esta situación Y ni siquiera ellos lo saben Créeme que A partir de De este programa Enrique Muchos nos vamos a fijar en los ojos Quiero que sepas Si no De verdad De verdad O sea Esto Créeme Mucha Te digo Hay veces que Podemos tener mucha evidencia En videos Pero nomás Checamos Oye Simplemente Oye En la graduación O en el festival de primavera Que vas con tu niño Y lo estás filmando Y créeme que no Hay personas que analizan Cuadro por cuadro Pero analizan toda la escena La señora que está hablando La directora Todo mundo Y muchos tenemos Nomás Oye Pues ahí nomás Salió bien mi hijo Si salió bien Ah bueno Es todo Pero esto puede Créame que podemos tener Muchas evidencias De todo esto ¿No Enrique? Sí Y sí Sí Ese es cierto Y bueno Por último Para que Para dejar Realmente ya Ajá Mira Enrique Cerrar con sellos de oro Enrique Déjame Te platico algo Me cuenta Mi buen amigo Fidencio López Que es el que vive Allá en Nuevo México De esos este Como los conejos Con cuernos Él me comenta Dice Los llamamos Yacalópez Dice Pero no sé Si sea verdad Vivo A 90 millas Al norte de Roswell Nos comenta Fidencio López A 90 millas Del norte de Roswell Y de hecho Fidencio me mandó Un video Que lo va a publicar Yo creo que Hoy por la madrugada También den unas luces Ahí Este Pero Él me habla de esto Dice Jaca López Conejos con cuernas De venado No digo que existan Es una tradición Suñi Y Y el pueblo El pueblo aquí Dice Sí 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 Yo tampoco sé Si Digo No lo dudo Ya Estoy en un En un nivel En donde Estoy Dispuesto a creer Casi en cualquier cosa Pero Sí No, no, no No dudo En un momento dado Este Igual También Tenemos que Más o menos Entenderlo De la siguiente manera Dicen que Si el De verdad Si el río suena Es porque agua lleva Exacto En un momento dado Me hablan De unicornios Y digo Bueno Si existen Delfines con cuerno No sería tan loco Pensar que existen Caballos con cuerno Exacto O sea Ya hablando Por ejemplo Ya lo que tenga que ver En ese ámbito ¿No? De fauna Este Pues rara O fauna desaparecida O fauna Mística O mágica Pues Existe la posibilidad Existe la posibilidad Así es Enrique Bueno Vamos a continuar Este Con este interesante tema Ah pues Compartirte Compartirles A nuestros amigos Del auditorio Que bueno Ya a nivel muy personal Esto yo creo que nada más Alguna vez lo comenté En alguna transmisión Ahí este Con la gente que me sigue En mis redes sociales Y Pues bueno En alguna ocasión Tuve la Fortuna O la desdicha De Estar saliendo Con una chica Que tenía esta situación En los ojos Y bueno También era muy notorio Porque los ojos Eran Este Eran claros Eran color verde Y era muy notoria La situación Yo al principio Pensé que Pues ya sabes Uno siempre trata Como de Buscar la explicación Que más lo haga sentir bien No la verdadera Sino la que más Te autocomplazca ¿No? No, no Pues este Fue cuestión de la luz No, no, no Fue cuestión Este Del ángulo No, es que andaba cansado Y vi mal Y así me la pasé Justificando El tiempo Que estuve saliendo Con esta muchacha Hasta que De pronto Ya en alguna ocasión En dos ocasiones Fue gracias a Las fotografías Estando en un evento Ahí los dos Una fiesta De amigos Tomándonos fotos Bueno Tomé una foto Con el celular Una selfie Una famosa selfie Con el celular Y bueno Y ahí aparecieron Los ojos Así que de manera Ya no podía yo Negarme Ni cegarme Ni seguirme engañando O sea Si Tenía esta situación De que los ojos De pronto Le cambiaban Y yo me di cuenta Y descubrí Que era cuando estaba Muy emocionada Cuando estaba muy alegre Cuando estaba muy emocionada O cuando estaba enojada Cuando estaba enojada Y de pronto Pues ya sabes Las típicas Este peleas Este De novios ahí Pues cuando estaba enojada Y me estaba regañando Me estaba gritando Todo esto Este Pues después de ponerle atención Yo me fijaba en sus ojos Y sí Hay situaciones En las que se descontrolan En las que pierden el control En las que se da No sé Esas condiciones Y Y cambia O sea Híjole O sea Una situación Una situación Bastante rara Yo me di cuenta Que ella no sabía De esta situación Ella no se había dado cuenta No sé Si a la fecha sepa No sé si a la fecha Se haya dado cuenta Pero es Impresionante Es increíble Es verdad Y bien Como dice el tema Como bien bautizaste El tema El programa de hoy Santiago De verdad Reptilianos que están Entre nosotros No nada más Controlando nuestros destinos No nada más Controlándonos Y manejándonos A través de la economía A través de las epidemias A través de De ideas políticas No Sino también Realmente Conviviendo Entre nosotros Aquí Infiltrados Y muchas veces Ni siquiera Lo saben ellos Exacto Fíjate Acá Tiffany Tiffany Ella está en España Dice Excelente trabajo Me encanta Este tema De los reptilianos Siempre Aprendes más Sobre ellos Si hay que Hay que estar Hay que estar Este Constantemente Informándonos No hay que descartar Es algo que yo He aprendido Yo gracias a eso Es que He tenido la oportunidad De aprender mucho En cualquier cosa No nada más En estos temas Yo les digo Y les comento Siempre les doy el consejo Que No Nunca aceptemos Algo Y nunca lo neguemos De manera Rotunda Cualquier cosa Cualquier información Cualquier testimonio Hay que meterlo En nuestro cajoncito De tal vez Oye ¿Sabes qué? Es que se me apareció Un extraterrestre Así, así, así Ah, ok Lo meto en mi cajoncito De tal vez Ya después Tal vez Investigando O tal vez Llega otro testimonio Similar O sea Hay que estar Abiertos Y más en este tipo De temas Hay que estar abiertos Repito Yo al inicio Yo no quería En los reptilianos Yo tenía aproximadamente 4 o 5 años Que estoy Plenamente convencido De que existen Pero yo no No se me hacía fácil O sea Imagínate O sea Tuve que pasar Fíjate la experiencia Que tuve que vivir Para poderme convencer De que son reales O sea Yo les digo Experimenten en cabeza ajena Crean de verdad Estos temas son Son reales Todo lo que Así es Hablamos Aquí con Santiago Lo que Santiago trata En sus programas También de corte paranormal También es real Todo esto existe Así es Todos estos temas son reales Dice Alfonso Lapeña Nuestro buen amigo Dice Te tenían vigilado Enrique Con la novia Puede ser Bueno Puede Puede ser He pensado muchas cosas Sí, sí O sea De verdad He pensado muchas cosas Y bueno Debo de decirlo No tiene nada malo Porque no estoy dando nombres Debo decirlo Que ha sido Una de mis relaciones Que más me ha descontrolado A nivel emocional O sea Si era una persona Bastante Bastante Un ser Ya no sé qué decir Pero bueno Era un ser De apariencia humana Y que de verdad O sea Tenía el don de descontrolarme Mira que yo soy una persona Muy tranquila Soy muy sereno Muy tranquilo Muy calmado Pero tenía el don de descontrolarme Como que Como que estudiaba Técnicas Estudiaba estrategias Y no nada más conmigo Casi con cualquier persona Que conocía Que se le acercara Tenía la capacidad De hacer De sacarte De tu equilibrio Sacarte De tu control O sea No, no, no Una cosa terrible Dije Bueno ¿Qué me está pasando? Al final de cuentas Por eso fue que Terminó la relación Porque yo Llegó el momento En que me desconocí Digo Es que yo no soy así O sea Yo No, 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 no No es normal Esto Es una cosa muy rara Muy, muy rara Repito Y yo me di cuenta De esa situación Nunca se lo comenté Repito No sé si tenga ya Noción o conocimiento De ello Pero no sé He pensado muchas cosas Tal vez me la mandaron Para estarme vigilando No, de verdad Se han pensado muchísimas cosas Pero bueno Absolutamente Ya terminó Enrique Este Muy interesante contigo Como siempre Todos los temas Este Al auditorio Pues le cae muy bien Pues Agradecerte ¿No? Todo esto Este Que Créeme Que aprendemos mucho Aprendemos mucho Siempre De tus pláticas De tus experiencias Y estoy seguro Que muchos radioescuchas Y van a decir Ah caray Yo nunca había escuchado Los reptilianos Pero a ver Y créeme Que vas a investigar Y como dice Enrique Te vas a encontrar Con muchas cosas Que son mentiras Pero hay otras Que te harán Pensar un poquito Y decir Ah caray Espérame ¿Cómo está esto? ¿Verdad? Y por ejemplo La película esa La de Júpiter Ascendiendo Este Que nos la recomienda Enrique Pues hay que buscarla Si, si Ya chequenla De verdad Trae muchas verdades Hay algunas Algunas exageradas Pero trae muchas verdades Esta Esta película Y si Con pies de plomo Repito No acepten Incluso lo que vine A decirles yo aquí No, no me crean No les pido Que me crean No, no, no Este Métanlo en su cajoncito De tal vez De puede ser Tal vez ya Investigando más adelante Ustedes mismos Caigan en sus propias Conclusiones Yo no le deseo A nadie Que atraviese Una situación De abducción No le deseo A nadie Que atraviese La situación En que tenga Cercanía Con algún ser reptiliano De verdad Porque es impresionante Es una situación De miedo Es una situación Que no le deseo De verdad A nadie A nadie Es una cuestión De miedo Así es De miedo Así es Y como dice Enrique Tal vez muchos No le van a creer Por ejemplo A mí se me acercó Un amigo mío A un amigo mío Que de hecho Trabaja en otra Estación de radio Y me dijo Oye Santiago Este Yo estoy casi Casi seguro Que yo fui abducido Dijo Este Dijo yo Te lo aseguro Que yo fui abducido Y le dije No si te creo Dice si me crees Le digo si Le digo He aprendido mucho De esto Con un buen amigo Enrique De la Ciudad de México Le digo Yo si Pero él Él aseguraba eso Él decía Te lo aseguro Dice Nada más que casi No lo platico Porque Pues echa la botana Conmigo Sí Ese es el problema Y respeto Respeto No que creas Eso ya depende De cada quien Depende El nivel En que nos encontremos De conciencia De estas verdades Porque esto es lo que Al final de cuentas Es lo que es la realidad Esto es lo importante Del mundo Y atañe a todos A todo mundo Le debe de interesar Estos temas Porque al final de cuentas Son los que nos controlan Son los que nos están Haciendo daño Son los que nos tienen Como estamos Son los culpables Los responsables De que la raza humana Esté como esté Y viven distrayéndonos Ya sabes Con tantas cosas Con tantos vicios Este Entre el alcohol Entre las drogas Entre la pornografía Y bueno Ahí se pierde mucha gente Muchos niños Muchos jóvenes Muchos adultos también Y te alejas De estos temas Que son la base Son la realidad Muchos Grandes investigadores Mucha gente Muy preparada Alrededor del mundo Después de investigar Y de investigar Sin importar el tema Puede ser A nivel social A nivel De ciencias exactas Incluso matemáticos Al estudiar Y estudiar Y estudiar El tema Al tratar de buscar 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 Siempre terminamos En estos temas Siempre acabamos Hablando De la posibilidad De existencia De vida extraterrestre Los ovnis Todo esto Porque Es como Dar con La verdad De verdades Al menos En este mundo Exactamente Enrique Pues muchísimas gracias Repite tus redes sociales Enrique Sí Estamos Como Verdad Estelar Ahí Métanse A San Gogle Y bueno Pónganle Verdad Estelar Y ahí me encuentran Enrique Estelar La página Oficial es Verdad Estelar Punto Com Ahí están Los links Para todas Las páginas Estamos 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 En youtube Instagram En facebook Ahí En twitter Ahí los esperamos Sobre todo Si tienen Yo no quiero Seguidores Yo lo que quiero Realmente es Hacer algo Que por quienes Lo necesiten Si tienes alguna Situación de abducción Si tienes alguna Situación Este De contacto extraterrestre O una situación Así que hayas Que estés viviendo Que hayas vivido De la cual quieres entender O quieres alguna respuesta Bueno pues créeme Que estoy en la mejor disposición De ayudarte Este Y pues bueno Ahí nada más Acérquense a mis redes sociales Con mucho gusto Así es Enrique Este También Enrique Transmite Cada 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 Y cuando Transmites Enrique Pues estamos Los miércoles Y los viernes Generalmente Santiago Estamos transmitiendo Ahí a través De Periscope La La aplicación De Periscope A veces a través De youtube Y a veces a través De facebook Ahí voy Este Voy variando Las aplicaciones Para llegar A más público De pronto También ahorita Estamos haciendo Un poquito más De meditaciones Que pues la gente Este Tiene miedo Porque la gente Está insegura Porque la gente Así lo está pidiendo Entonces bueno Estamos ahorita Haciendo un poquito Más de meditaciones Para Para encontrar Nuestro equilibrio Para estar bien Perfecto Esta situación ¿No? Dice que Dice que un amigo Ya agregué Verdad de estelar En youtube Excelente Excelente Muy bien Perfecto Enrique Y bueno Sería interesante Fíjate que Espejos Nunca hemos tratado Ese tema De espejos Muchísimo Muchísimo Que habla Respecto Santiago Es un tema Súper interesante Es un tema Que casi no se trata Es un tema Que contiene Pues cosas Un poquito Peligrosas Exacto Este Pero que la tiene La gente Tiene que enterarse La gente Tiene que enterarse Y de pronto Van a salir Ahí cuestiones Que bueno No es para alarmarlos Pero que todos los días Lo estamos viviendo Y nos las están imponiendo Que tiene que ver con los espejos Y bueno Cuestiones muy muy oscuras Sería muy interesante Ahí sería Ya cuestión de que nos pongamos de acuerdo Con mucho gusto Con mucho gusto Este pues hacemos el programa Santiago Perfecto Muchísimas gracias Enrique No me cuelgues Por favor No me cuelgues Claro Muchísimas gracias Mi nombre es Santiago Segovia Muchísimas gracias Enrique Estelar Hasta la Ciudad de México Gracias a usted Por el favor De su atención Lo espero este próximo Lunes Once de la noche Que tenga usted Dulces sueños Tacos Checo La Santísima Presentaron Gracias por tu compañía Esta noche Tocamos la puerta De lo desconocido Te esperamos en otra emisión Más de En vivo Para seguir descubriendo juntos Los misterios de la vida Y la muerte La reina Presentó El vivo